Por fin ¿Qué hay? ¿Cómo va? Bien, acá hay tú Mira, se parece como A sepultura A esas partes Tiene sus raíces Ah, qué buena, muchas gracias Padre Max Si es que está por ahí Si no, es que lo que estamos escuchando Es una Es un álbum hecho por él Por el papá de Erwin Así que estamos Escuchándolo Mientras se transmite Y tiene buen sonido Si, se escucha bien Está bien trabajado Tiene Eh ¿Qué es lo que estamos escuchando? 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 ¿Cómo alguien puede ver que yo traté de comenzar una transmisión y alguien me vio? ¿A quién le llega eso? Es que claro, ahora yo estoy viendo la acción de los videos Ah, está hablando, está hablando con el Taita Está hablando con tu Taita Sí, ahora si me copia el copyright ya vamos a ir con un jugoso reclamo Así que al tío Jutus Estamos todavía arcadeando copas, ha hecho algo del día Ah, pero ¿cómo? Yo no he pasado para jugar ahí Andas camuflajeado ya ¿Qué pasa, culiao? Jaja, ¿estás jugando a la U? ¿Están diciendo chicos? Vamos a ver Bueno, comenzamos con una jornada Hola para toda la gente que se ha conectado en este momento A las transmisiones en simultánea a través de YouTube De Insane666 A través de esta pantalla, estas vías Y el amigo Copa aquí al lado Que también es parte del squad Y forma parte también con nosotros Max Erwin Rommel Junto a esta música que estamos escuchando Que viene siendo música tras a mi Amo a morirnos De parte de Neto En la neta Triple frontera Suena algo afilado Frontera Si, la triple frontera Está en Iguazú Y es la frontera entre Argentina, Paraguay Y Brasil Vamos a estar arriba Así Muchachos Estamos a través de Nuevamente por acá Y vamos a colocarnos A la batalla Yo ya entré Yo ya estoy jugando ya Si quieres jugar ya Me ha costado ¿Sabes cuántas Quienes que llegué hoy? A nueve nomás Y no podía ser nada más Ah, está jugando la U Perdón Max A mí me gusta mucho el fútbol Río La Plata Me decía ¿Cómo era? De la frontera Que te interrumpí Del río Guazú Del río Guazú De la frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil Argentina Ay, me mataron Por ahí también está la catarata Sí Las catarata de Guazú La catarata de Guazú ¡Wooom! 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 Espero que sea un día muy productivo ¡Wooom! 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 Yo estoy para ver ¡Wooom! ¡Wooom! Es tan mal estado si pensás que todavía existen los esclavos Hay seguridad en tus ojos, se ve, si por eso marginas, no sabes lo que haces Me quedan... 4 vienes Pero no queda nada, porque... No, ya no queda nada, pero... eso... Si quieres ir, si gustas, no esperas, porque igual puedo durar mucho con un avión... O nada O si quieres jugar, juega nomás que... No, esto es que miento, voy a hacer una revista Kano ¿Esto es Barret? Vuelta, vuela Este es Barret Ya no se entiende el orto 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 Allí lo único palo de la habilidad es que no podía ser la co... Bueno... En el avión Se incendió pero creo que es... Ah un jack... No... No se va... Se va a apagar Listo... Destruí 3 No se entiende... No se entiende el orto No se entiende el orto No se entiende el orto Vamos entonces a la batalla, ha tenido un paso para... Sí, claro, exacto, por la lavera insano, insano 6x6x6 Ahora es cuando, vamos a pasar con todo a buscar las tareas del niño, a ver si se está revisando la caja ¿Aquí está terminada la ayer? ¿La ayer? Sí, sí, bueno, ya está todo zanjado Junto a Neto, escuchando acá Se parece que Aleta es una banda, y yo había escuchado que es como más nueva, entre comillas ¿Cómo se llama? Tierras, Tierras Yo creo que lo he escuchado, está la Simón, la Simón, no me acuerdo cómo se llama, épica No, que suena así como también, como cumbia, timbale Ehh... Otro 2 Que sea la próxima, ¿está usted? Nooo, no, 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 no Lion, no, 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 no No, no. Ay, sí tig%. ¡Vamos a montar el culo! ¡Ah, no! ¡Basura! ¡No te voltees! ¡No te voltees! ¡Ah! ¡Que una basura arcade! ¡Muchas madres! ¡No! Si lo real ya no es real Se disipó y se muere Se desmaterializó No, y estos van directo acá arriba Que hay un Spongy ¡Esto no es cierto! ¡Muchas madres! Eliminando el mundo El destino entre la nada Eso se hace hasta flotando Solo quiero estar Consciente de lo que provoca El damal o el rey de Dios Vero el cielo ¡Es el cielo! ¡Tara! 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 Sangre aborigen se llama la otra hueá La otra banda Listo, queda afuera Sangre aborigen. No, basura. ¿Basurita? Ay, están muy arriba estos putos. Mmm, me estoy rodeado. No me encuentro para nada. ¡Pesimo T1! ¡Pesimo T1! ¡Para! ¡Hijole! Me agarró. ¡Pesimo T1! ¡Odio los Pesimo T1! ¡No es justo! Contra italiano vas todavía. De hecho en la otra nación es con la que puedes sacar jet más rápido. Y lo bueno es que... ...vas con el eje. ¡Mira! ¡Una basura! ¡Maldita rata! ¿Cómo detesta los precios 51? Los precios 51 son buenos, pero también son súper fácil de matarlo. Sí, pero este tipo es un avión sin mejoras. Pues sí, sí. Mira, viene frontal si... ...viniendo. ¿No? ¡Meee! 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 Bueno. Bueno. Bueno, sí. Bueno. Bueno. Digno. De muerte. Putos. Concha de su madre. No hay nada. No hay nada más, no hay nada más. Y no hay nada más. Pero a ver con la mierda. Tenemos este... está con este conchito de lo que ha quedado en el mes de Operación Summer Operación Summer que no ha dado mucho dolor de KS y que se ha convertido en una verdadera... Creo que... Era un verdadero dolor de KS Me di cuenta que heredé a mis padres y lo hicieron comprando a los compulsivos ¿Si? ¿Qué te compraste? Una petanca ¿Una Y? Petaca ¿Y por qué venía con la botella de regalo? No, la vi en un supermercado chino al lado del shopping de mi ciudad y... 200 pesos y dije... ¿Qué hicieron? Ahí... y ahí fue toda la plata que me gané en ese día Ahora fue el momento para pedir un crédito al banco... ...cuando a lo mejor un banco quiebre... jajaja jajaja Ah, no voy a hacer nada... Cómo no? Cómo no? Naaaaah Ve a la Maschera para que no? Cómo no? Cómo no? Cómo no? Cómo no? ¡Gracias por ver el video! 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 pero... vean lo mismo ¿como voy a bajar acá? estoy cagando ni siquiera veo ¿puedo reparar? ¿puedo reparar? no puedo reparar el P47 me hace no sé, va a ser más mental en la rocha busquenme las diferencias en verdad más cosas cerca con las presencias la que no es coincidencia que es tu acarime que fue la cándida de chapada frontera acá se vive un paraíso extraño y vamos a perder vamos amo ay me siguió todo el rato eso es lo rico del P51 pero es que en arcade no es ¿qué es bueno? nada 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 es bueno las muertes más mentiras lo debes pensar que hay muertes peores no creo no arcae es lo peor si que no ves a nadie al lado tuyo y de repente aparece un suculento habían al lado tuyo pasando casi de la nada eso pasa bastante en arcade no pero son las muertes las peores muertes pero es que en arcade claro en arcade te puede esperar lo peor no mira ahora ya veo uno que se me está acercando por atrás y adentro y uno que viene por tal no me corto el ala el maldito chupo ahí viene un japonés que también se está haciendo huevas asi si Puede haber ganado ese oye pero porque es extraordinario porque la re concha de tu madre ¡Mira! ¡Mira! ¡Que te escuche Valentín, hombre! ¡Ah, pero hostia, tío! Joder, pero si estamos para uno de adulto Aparte es... Ni no para adultos, así que todos nos hacen gilipollas ¡Tío! Joder ¡Capullo! ¿Qué os crees? Y tal Estoy... ¡Para la la con todo y con otro presión! ¡Fabilla me dice! ¡Ya que con la policía! ¡Nantía! ¡Nantía! ¡Estoy pensando por tío de la U! ¡Uhh loco! ¡Qué mal! ¡Di! ¡Acae! ¡Di! ¡Acae! ¡Tará! 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 Y me matan de nuevo! ¡qué asco! ¡Doctor Malo! ¡ah! ¡Doctor Malo 93! ¡Sí! ¡Doctor Malo! va a ser loco, no es medico ah, de edad que aquí voy a utilizar flaps si, pues guacho así es, así es si, si, pero, si, pues la piel o う ¡Aauch! ¡Uff! 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 ¡Aaah! ¡De aquí son 6! ¡No pudo! ¡Lo que tengo tan malas! ¡Así de mal, amigo, va a ganar! ¡Chicas! Si hacemos algo rápido, el enemigo va a ganar. ¡Aaah! 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 ¡Baja el 2! ¡Aaah! ¡Baja el 1-20! ¡Uh! ¡Crítico, crítico, crítico! ¡Gol de Temuco! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Tengo un BF! ¡Ah! ¡Me quitaron aquí! ¡No! ¡No tiene nada! ¡Si! ¡Tengo un BF atrás! ¡Vuela igual! ¡Estoy muy lejos! ¡Alévate! ¡No! ¡No te sigue! ¡Me lo mataron! ¡No cubrí! ¡Vamos por ese Ki! ¡P63! ¡P61! ¡P63! ¡Mira! ¡No! ¡Perdí energía! ¡Ya! ¡Morí! ¡Me agarró un Ki! ¡Y un BF! ¡Mira! ¡Me agarró un Ki! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! ¡Nos! ¡No! dos puntos para sacar el F82 E está aislado está aislado si, no falta nadie para desbloquear el primer Tietz comencé a investigar el primer Tietz cual estás investigando el P80 el P80 bueno bueno eso fue más fácil el limo sube, mi familia crece y antiguas penas ahora me fortalece el limo sube mi familia crece antiguas penas me fortalece se reiniciaron la 8x8 si? si? si está QMR ahora? no, no está de hecho no tenemos nuestra ah se reinició el otro día se reiniciaron no me he dado cuenta que no tenía un puntaje si porque me quiero atacar la cara no 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 empoder Ah, me gusta que te maba. Mira para morir. Tengo mehr reichernos. P-38 hacia abajo P-38, P-47, P-48 también llegando y... BFs, muchos BFs Miró el P-38 ya Murió también el P... El P-47, voy a ir por otro En este caso... Se sigue... ¡Uyy! Me mataron Yo creo que voy a empezar a hacer... Que le hacemos un par de tasks, porque vi que estaba ahí el Chingu 2 En venta en el Awardman Shop, pero no tengo, tengo una medalla Pero tienes que hacer 12 Por eso Por eso voy a empezar a hacerle cosas en medallas para tenerla ya a mano, ¿no? Creo que se reinician, ¿se reinician las medallas cada vez que...? Sí, sí, se reinician Puedes comprar, ponte tú la medalla, no sé Puedes comprar tanto de 1 como de 3a como de 4a categoría del grado Así como el 5º que es el mejor Sí Pero esas 12 medallas tendrías que completar con tu... Hay una que te dice, mata 35 tanques Pesado Cosas así, tienes que estar más que nada para dedicarle un buen rato Y es la manera de conseguir premium gratis ¡No! 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 Ah, no he cortado el alagón, si me ha dado un BF109Z ah ya perdí ah ya hablo quem procura no ataque Ay no, estamos peleando contra los oponentes Y eso no es bueno Ah, el BS, puta que bueno Ah, ah Está tirando el gambo Me había asegurado el BS, pero me has dado un check No, ¿y tú? No sé vos, o que es una que está tirando algo ahí No No sé, mira, eh Mira, como te lo digo Ah, perdimos Estamos puro perdiendo Insane Entonces, ¿qué quiere hacer? Ah, mira Falta que entre alguien más de los chiquillos para jugar por último con 4 ¿Te parece que jugamos con Ferchi con el Tatsu? Hacemos corta Hacemos corta Hacemos super bien con el Tatsu y el Tatsu Bien, es bien Nosotros dos no podemos porque tú se ir muy arriba del Tatsu contigo se iría arriba y yo se iría abajo con Ferchi Mira, ¿qué quiere hacer? Sí, sí No puedo matar a nadie Mira, ¿aún está? No, ya me está agarrando de ella ¿Cómo estás cargando la señora en dentro? Yo me he cargado hace un... Otro día De primer punto Nada No va a agarrar, yo por atrás ¿No? ¿Sólo tengo que hacer? ¡Nada que hacer! Ya sé No, ya sé No, ya sé No, ya sé No, ya sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ya sé ¿Qué pasó? No, ya sé No, ya sé No, ya sé No, ya sé Nada, ya sé Yo, ya sé Chico mal. No, aparte, mira, está toda la... nadie se dedico tampoco a bombardear los sitios terrestres del enemigo Así que yo ya te he capturado a segurar las bases Si No lo puedo decir cuando, ¿cachai? pero... ¿cómo se llama? Pues ya no hay nada más que hacer en esta partida Esta partida está perdida, por último va a ser platas de fortaleon 6 para poder matar Weon, ¿cómo? ¿cachai? no puedo agarrar a ningún avión bien Debemos presionar más al enemigo, va ganando No, ya, gg El B-17 está bombardeando... ¿cachai? No, ya... ¿cachai? No, ya, ya... No, ya, ya... ¿Pero cómo? Tienes que decirlo, ¿no? No, no Hemos sufrido una derrota Regresamos Regresamos Listo Ya desbloqueé el F-82 Y me quedo sin plata, ¿no? El F-82 El que tiene El que es 2 P-51 ¿Ah? El que es 2 P-51 pegados Sí Vale 387 dejando en plantilla Sí, pues yo tengo los 371.000 Yo te lo podría prestar, pero... ¿Cómo? Ah, chistosito ¿Cómo? Chistosito Y aquí van a estar ahí junto con los otros, los... Helicópteros, yo creo que los van a colocar con... Aéreo, sí Sí Es un vehículo aéreo Es un... Puntaje aéreo Aéreo Cohete aéreo O van a hacer un nuevo método de juego No, porque... La pre-full será lo que plantean Al que alcanzamos a jugar alguno Ah, gato no seas puto ¿Por qué te pones tan hardcore conmigo? ¿Por qué te pones tan hardcore conmigo? Ay, qué mono Ya, con eso... Es que este avión tiene spawn aéreo Sí Siempre trato... Antes de que llegue... De bomber casi De un cazanaval Un cazan polivalente pesado Cazan pesado Sí Así que... Me toca ir... Y ver si... Acabo luego los de los bombas Este recarga 53 segundos 500... 500 kilos Fuera 2.000 libras entre comillas Hice... 908 kilos Pero yo he visto y es como 500 aquí cuando te los marca... Acá cuando te los marca... En la tabla de posiciones... ¿Es por libras o por kilos? Por... A ver si lanzáis libras... Es por kilos Un TBF ahí... Un P61 me viene en el directo el puto... Pero contesto yo en Whatsapp... Pero contesto yo en Whatsapp... Tanto Hurricain que hay en esta vida por dios santo... Falta menos Hurricain... Buenas... 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 Buenas noches... Buenas noches los Pasteros... Buenas noches los Pasteros... Llegó un... Un alienígeno... Un alienígeno... Bien... Buenas nuevas... ¿Cómo va? Buena, buena... ¿Cómo van las tareas... Tal día? Creemos... Falta una... La de mañana ya... O sea... La del domingo... Si... ¿Para sacar el avión? Pa... pa presumirlo... Si lo tienes desde primero... ¿Ojeta 5 ahora...? ¡Oh! Me agarró uno... Desprevinto... Que mal... Ah... ¿Ya se acuerda cuando... Ojeta 5 era robar coches... Y no de... Cosas así... Tipo naves espaciales? El... La objección... Era para... Como pos... Apocalíptico... Para soportar... Vivirnos nucleares... Si... Algo así... ¿El... 279? Si... El... Estaba hecho... Para... No voltearse... En caso de que hubiera una explosión... Nuclear... Cerca... ¿Viste? Por eso esa forma que tiene como más aerodinámica... Y también la forma esa... Es porque obviamente... Es buena bomba... De que togan bomba nuclear... El terreno que ha hecho Bosta... Y por eso tiene esa mejor... Capabilidad para... Cruzar... Barro... Y... Lodo... Y esas cosas... Y... Pudrete... ¿Y cómo ha andado Lucky con esas novedades de los Leopards? No sé si comprármelo ¿Y cuánto te va a pedir? Eh... ¡Ay! ¿Cómo está esa basura? Es muy tarde ¿Mucho? ¿Mucho lucho? Voy a esperar un rato a ver qué tal Cuando sale Pero el Leo, el Leo 1, el que viene con Fiber nuevo, ¿no? Sí Ah, me volvieron a matar ¿Pero cómo? ¿Me va a pegar un pez de 51 si estoy tirando? Mira, qué fácil Es una mentira Es que Arcade, po Arcade ¿Qué más le podemos pedir a Arcade? Se le puede pedir más, de hecho Mira, yo... Yo quiero el jet para colocarlo al lado del tanque, po Para salir ahí en vez de... ¡Jodido! ¿De qué guerra va a ser el avión? Quiero ver qué tanto leo para... A6 A6 Cállate ¿Qué tanto leo para que puedo matar? De que darle una de esa... De esa... De esa... Guía... De esa... Guía... Misiles... Misiles guiados... Ya dejan de ser cohete Sigue eliminando Sigue eliminando Necesito que me cubra En vez de poner tantas cositas... Jarchín Que arregle... Que arregle... Uy, ¿la rameaste? Sí... Me ramearon Uy, a mí también... Mira... No... ¡Claro! Mira... Que mira... Es... Pero mira... Jojojo... Jojojo... Eso... Mirá, mirá... Mirá, mirá... Mirá, mirá... Mirá, mirá... Mirá, mirá... Mirá, mirá... Pero cómo querés que lo haga... Mirá, mirá, mirá... Vos no sos más pelotudo... ¿Por qué no te levantás más temprano? ¡No! ¿Quién conoce otro tipo de cartoon... Eh... Un poco... Un humor negro... Algo que haya visto... Eh... Erick Amorty Sí, pero que sea como que haya nacido en internet... Y después haya hecho conocimiento en una basura... Roberto Manfinfla ¿Y cuál es? Ah... Eh... Pichulonco Pichulonco... Mapuchares Mapuchares Aquí... Viene un Yu... Opa... Uy... Mapuchares Se lo agarcharon a ese Yu... Sí... Por el Stuka, amigo... Stuka te vamos a recordar... Fuiste bueno... Ajá... Mapuchares... 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 ¿Qué otra serie más había? Sí... Eh... Otra Manfinfla... Bichulonco... Eh... Los Happy to Friends salieron así... Ah... Sí... Pero ya... Es un viejito ya... Por eso... Estaban hablando... Añeja... Y nosotros veíamos eso... Un loco... Y ni siquiera necesitábamos ir al simbólogo... Para... Para después... Qué terrible... Ver esos monos así... Después... El Monomario... ¿Quién vio Monomario? El Monomario... No... El Monomario... Hasta lo vi... No... Busquen Monomario... Es una hueá que... No es para niños... Precisamente... Así que niños... No busquen Monomario... Sino que al menos... Que tenga... Un diseño... Nada... No... Bueno... Mario... No es para ti... Eseversa... Mira... Ya me corto un ala... El HP... No... Me ramearon... Noooo... Disculpe chico... Por los gritos... Pero me estoy tilteando... De a poquito me voy tilteando... A poquito me voy tilteando... En el sector B-25 Tengo 6, ya tengo las 35 kills A la B-25 37mm is coming Miramos y este tiene cañón de 12 y de 7 Este tiene de 37 y 4 de 12 Y 2x2 4x3 Si me compré un free-set Uhhh ¡Puro tiro de 37mm! Mira, tiene un T-BF Tiene un T-BF Tiene un T-BF T-BF, donde? Un P-36 abajo, mira No, no bajen tanto Allá hay dos Vamos al TPF que se va separando Está por lo menos a 3km, 2km El P-36 viene a toda Huaca ¿Ese que cayó ahí? Un P-47 viene a toda Huaca Sí, pero el TPF lo tengo ahí Está tomando altura Nos caen Y después viene el Sunderland No, no viene. Sigue, sigue Uy, lo dejé pasar Voy, voy, voy Ya tengo 7, 7, 7 Que me quedaste puro abierto Ya, ahí te dejé Mátalo Uy, no lo maté vos Mátalo ¿Qué pasa? Puta silla Te lo dejo, te lo dejo Sí, en 3 pérdidas ¿Por qué me chocas? Sí, en 3 pérdidas Sí se puede Cuando el piloto es muy pollo todavía Y no sabe manipular bien el avión Mira, estoy con... Condenado a ser un frontal No, me lo robaron, ayúdame Nooo Ay, Dios mío Ay, Dios tuyo Deberían hacer... Que alguien debería hacer que no te bloqueen la tripulación de tu avión si te chocas con otro avión No te, hermano Porque ya es como la tercera vez que me... Un Zunderland, mira, bajemos Estoy recargando, choro Ya voy para allá, eh Ya, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, eh Mira, un BF, un BF, un BF Si, si, si Le pego puro tiro bien Y era No, se me pasó Y el Zunderland no lo veo No, si iba... iba lejito Todavía Aprovechemos el dogfight aquí con el TIE Pero loco, como... No le pegue ningún tiro como tan mal ahí, eh Ay, me bajo un F4 No... Pe... Hoy me ramió Me ramió Ayúdame a matar Me ramió Eh, cubríme Ah, me gané P38 No, ya la ganamos nada que hacer mejor escuadrón dale listo, alguien quiere entrar con nosotros a mankear nada, nada, mankear solo porque le listo se mentirá yo creo que me voy a poner a jugar a Racing Trump ¿cobraron el Warhammer 4000? ¿eh? ¿lo instalaste en Warhammer? no, aún no ¿alguien lo ha cobrado? ¿están regalando el Warhammer 4000? no, no lo quedo tampoco ¿qué? ¿están regalando el Warhammer 4000? ¿cuarenta mil? puta otra beca, fuera del huerto manda el link ¿está aquí en el Discord, más arriba? ¿pero no te interesa, Coppa? está bueno, está bueno el juego, es como God of War para PC ¿pero es gratis? ¿gratis? no con actualización y modo cooperativo online no bueno ¿pero es gratis? no, es que yo sé si lo tengo, no lo voy a jugar nunca ¿pero de tu cuenta quizás venderla y valorarla más porque es más contenido? ¿es un juego gratis? pero igual, es por el momento gratis pero después va a ser pago volver a ser pago ¿es un juego gratis? si ¿es de Steam? si ¿es de Steam? con mayor razón no ¿por qué? ¿por qué no? ah bueno ahi, tiene huerto desde el... del... del lanchef no lo tengo desde... quien se descarga en la página del lanchef Jeff be che acá en el servidor de Discord ¿hay una regla contra gente intentando prostitivista? ¿como? ehh... ¿como? ¿como? porque acá hay un señor llamado piña salvaja que está... está vendiendo sus servicios por 5 dólares ¿what? no, eso no se puede ahi, con la espalda hago servicios sexuales por 5 dólares llámame al Skype hashtag tusseñaritofot 0615 gèè ehh, este tipo, boludo muérete, po, maldito, avión mira que特utiler empiezo acá a hacer mel y muero ¿Por qué si no tengo que decir que le permito instalar algo en Vietnam, que es que lo abro? Ahí el PBJ, copa. No, ahí me mató el PBJ ni malo. ¡Ah, qué basura! El enemigo ha tomado la iniciativa. Vale, entendido. Coña. Coña, joder. Coña. Ya murió, murió, murió. Murió. ¿Por qué se estrella? A lo mejor ya venía pegándose al... Ya venía pegado ya. ¡Ayuda a matar! Te pago en cero. Que venga. Ojalá defente. Te ayuda. Ojalá. 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 ¡Suscríbete! 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 en el cuadro bueno, vamos a ver, vamos a seguir viendo Digimon por qué? estás viendo eso? si? tengo un canal 24-7 de ti bueno, y te perdí en lo que veis? no, porque queda pausado queda donde yo estoy viendo ah, viole y te vamos a pegar un TV Box IPTV? viste? si, te vamos a pegar un TV Box que lindo! oh, bueno, bueno, bueno cabrón, cabrón, es que hay que tomar hay que... hay que tomar se viene el 18 ya jajaja se viene el Julián promedio alcohólico pero tú no tomás iphone? no, no, solamente molesto lo que más disfruto yo el 18 son con las empanadas de pino pero simple no hacemos algo rápido si? que no sean de gato ni de perro nooo o ni de histiano no, es que tampoco le haga un histiano oye, yo he visto oye, yo he visto los hueones pasan con las manos en la juega o... si y después te pasan y no hacen nada y no hacen nada muy chistoso no hacen nada y te alegan y que les pagas poco mira, tengo un F1 un F4 voy, ven pa'ca no, ya estoy más muerto que... elévate, elévate elévate, elévate pero ni siquiera puede ir al aeropuerto a recuperarme mira, un B25 viene cayendo y un C4 es un B1 dale al B25 puedes correr por el A36 mejor pero no te mates puto si nos tomaron C nos tomaron C nos habían destruido si ay dios mio, hay un pie aca y me ramea, que es lo más terrible de todo que terrible que terrible es la vida que terrible es jugar con un arcade un B25 no cubis bastante feito no 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 oh dios mio ay dios mio, tengo miedo vienen los americanos vienen los americanos no, por favor, yo solo soy un pobre vietnamita no me maten oh oh me mató lo mató lo mate lo mate o no? estoy defendiendo aquí solo, ven no lo mate si lo mate si lo mate voy pa allá oh te va te va un montón de gente te voy pa allá amiguito dame y perdimo como si jugamos como nunca y perdimos como siempre y perdimos como siempre juegan como siempre por eso pierdo jugamos como nunca 7 baja llamo Luki juega con nosotros no, ya me aburrí de los aviones juega con nosotros con los aviones juegan realistas y jugo con nosotros no, bien bajo 7 y 3 Juega solo Entonces Fluky juega solo Yo jugaría realista Yo no Aunque igual si jugaría realista Entonces porque dices que no Ambiguo No se me da paja jugar realista Si fuera bueno lo jugaría en realista No se No he bombardeado nada Bombardeado Si, necesito eso y no tengo bomber Así que dale listo Déjenme que el tiempo apremia En estas instancias Vale Y yo ahora tengo un hoyo en la guata Mmm Un hoyo Un hoyo en la guata No se da el ombligo Un lindo hoyo Oh, tiene como me asusta Si yo creo que igual voy a comer Después de esta voy a comer algo No, yo me comía Debería estar dentro de poco Ya basta ya Si yo igual Igual Más seguro hay un Un plato Un plato típico chileno Platos Platos Dijiste Dula ¿Qué? Charly ¿Estás siendo atacado? Ah, sí Sí Es que faltan 5 existencias Yo me voy a la base A la más de la izquierda 5 existencias y O matar a 11 Llevo un baraleo Es más rápido Oye, Luqui, ¿tú te quedás en la casa jugando todo el día? A ver, no ¿Pero tú vas al colegio todavía o no? Sí ¿Qué curso estás? ¿Qué? ¿Qué curso estás? Tercero ¿Tercero medio? ¿No te da vergüenza? No Al tercero me lo decía, eso me llamaba Me mandaban igual a clase O tú no vas porque no vas y no vas Yo voy Ouch ¿Pero no vaya? ¿Eso es responsable? ¿Pero no vaya clase? Oh, responsable ¿Ojo? Bajemos un sanete Ah, tú vas a bombardear Sí, pero igual voy bajo Pero no Voy a... Voy a... Si puedo aquí mantenerme bien al mar De todo Créeme que... Ah, ¿sabes qué? Voy a hacer spawn camp Espera Me quedaría acá nomás ¿Porrimos Charlie? ¿En serio? Pero qué pente que son mis compañeros No pueden hacer nada bien Nada bien Nada bien pueden hacer estos Cuando terminen Pónganse americanos Que te juro Para ayudarme ¿Qué estás haciendo? Sacándome labra Ah, mira Y tiene ahí un tanque bueno Ya que vio que el leopare es fácil De metrado No, es para tener un desafío Porque el leopare es súper fácil matar Me dio el manso PL O sea, usted no podía girar Claro Un desafío Sí Un desafío a la Abrams ¿Por qué te aburrió muy rápido el leopare 2K? No Eso está con un té Y él con un té Lo mato Un té Un tecito para las 11 de esta hora Mira qué bueno Un tecito, qué bueno Calentito Los té Los té americanos Los té americanos Los té americanos Hasta con eso Un té, ¿qué mato un leopare? Lo muerto Acá al lado tengo un local de sushi Tengo otro de beso chocado Hay anticucho Y me rameean, maldito Y me mata más encima y le hago crítico a él Qué terrible Ya basta, ya Sí Qué basura, ¿no? Luego le pego a un crítico Me choca Y se lleva a él La muerte Noyo Tienes que prenderse Suena como Warpone No lo vuelve a hacer Sí, bueno Intacto ¿Quién dice así? ¿Quién dice? Dice Impacto Oh, viene una basura atrás Que no pico ¿Un Speedfire? Sí Está muy lejos Está haciendo la maniobra de La Cobra La Cobra La Cobra La Cobra La Cobra 50 segundos en reparar una grúa Ese loco ¿De qué parte es de Chile la Cobra? Es de la parte más retrasada mental Puede existir De los chilenos ¿Quién? La Cobra ¿Quién es? No, yo no caché la Cobra y juega a maquina de video, mortal komba, y se cree así como el gran peleador de la vida, gran superhéroe pero es bueno, pero es bueno, es loco es más malo que... con W, o UH, es bueno pero loco es malo, no es bueno ah que terrible, me cortan la cola me tiene un azul, no oh, P63A bajando casi que medio quemado, jodido, todo cagado todo cagado ¿quiere un bebé o lo toca ahora? un P63, ahí lo están spawking creo oh me gusta este lugar, estoy seguro acá un pequeño lugar chiquitito, escondido, en el que no voy a morir rata si, ya se, soy una rata campera jajaja si pero funciona, eh, porque ya tengo como 10 kills rata pero rata con... 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 ¿cómo se dice? con doble T y con doble R no, no, no estrategia rata con estrategia rata rata pero con estrategia y funciona pero... ¿cómo crees que viven las ratas? como crees que se gana y como crees que lo... como crees que una rata se gana la vida ratoneando campeando campeando, dice el otro y si, bro campeando a un juez en la pared hasta que aparece un queso, boludo así es como ganan así es como lo hace la rata igualmente estoy jugando racing storm que... este juego, si vos no campeas te matan de todas formas, es una locura como es este juego el reboot que está? eeeeh, no, es el racing storm 2 Vietnam en este juego, si vos no estás campeando te matan de un golpe nomás, si mira, ya me están por matar por moverme me quemaron vivo me quemaron vivo que alguien me cura necesito que me curas necesito que me curas si no hacemos algo rápido, eres el amigo va a ganar que? 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 que escuché? lo que escuchaste por youtube que pasó en youtube? no escuché nada de las personalizadas que quizás podríamos hacer en enfrentamiento con otro clan Ah, como Warclan Claro, más que nada como algo instructivo, más que nada, para medirnos frente a otro clan Quizás porque no se la vemos tanto en directo 8x8, chavos Y la perdemos Como siempre Me cortan el halo Pero yo me quedé con la convicción de que viene el mejor bomber De la partida, no, había un P8 Que no tengo Ah, que terrible Voy a buscar algo de comer, voy a hacer un T calmado Si, igual voy a buscar algo de comer Voy por el token Chao Ouch Nos vemos Hasta luego No 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 Gracias. 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 Yo estoy aquí en una casa, en una empresa alta, una antigua, digamos, un piso cerámico. Va frío que afuera mismo. Incluso hasta los días que hay sol, acá hay helado. Con mis calzones rotos ahora. ¿Qué llora? Hola. ¿Aló? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Buenas. Buenas, nuevas. Entiendo. ¿Hola? Sí, sí. ¿Se me escucha? Ajá. No. Yo ando volando en Arcae con Copa para hacer la task. Así ya se termina luego esta, el día domingo. Este sufrimiento. Ah, yo lo voy a terminar el día martes. ¿Mañana? ¿Cuándo se reinicia los 8x8? ¿El lunes? ¿El lunes? No, mañana. ¿Mañana? ¿Mañana? Sí, mañana es el fin de... mañana es el mes. Mañana termina... Uh, septiembre. ¿Quién lo va a hacer? Le diré que más me den, mené... ¿De aquí al martes? Yo voy a perder. ¿De aquí al martes estaré disponible en 8x8? ¿Cómo, cómo? ¿De aquí al martes estaré disponible en 8x8? Ah, el fin de semana no podés jugar 8x8. No. A menos que salga la task. Ahora. ¿Por? La prioridad es el avión. Pero, weón, ¿por qué te emocionas tanto por las task? Si la 8x8 va a dar la liampa porque no hay que jugar de cero, weón. No, ahora no. Mañana no. No, te digo, ¿qué sacamos con jugar en BR bajo si el competitivo es el alto? Debe estar bueno jugar BR bajo y BR alto en 8x8. Pero, divertido, ¿no? Es competitivo igualmente, no, 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 no tiene nada que ver el BR. Pero pon esta balanza, te quedan dos tasks. ¿Qué prefieres? Weón, primero el clan, después el... Si, pues, insano. No me lo esperé, ti. La verdad. Loco, 8x8, si queremos estar 8x8, tenemos que estar aquí hasta que termine el otro lado. Si tú me estás diciendo que vas a estar aquí todo el rato, tenemos el 8x8. Yo aquí estoy siempre. Si, si se ha reenicido 8x8. Bueno, si tu compromiso va a ser como de la boca para afuera. ¿Está bien? El compromiso mío ahora está en hacer esto. Para mí, a lo mismo, el 8x8 viene. Pero eso a nadie le importa. ¿Por qué? Porque no sabemos, mira, abrimos cinco. ¿Cuántas tres? Va a seguir el jet ese de porquería y ahí ya esté disponible. Claro, vea, así de simple. Yo saco esa basura y estoy para 8x8. ¿Y no te la compré ahí, mojano? No. Para tener el camuflaje. No valen mil águilas, busco mis páginas. Tampoco valen el tiempo de tu vida, mojano. Por eso imagínate, hay gente que divide en 8x8. Igual les dan 5.000 águilas, dependiendo de la participación. Pero en clanes que te tienes que dividir en el fonte tú. Los clanes que llegan a esos tops son clanes que están 24x7 jugando 8x8 y se organizan y tienen táctica. Que nosotros jugamos por la diversión, ¿no? Por... O sea, no sé si me explico. Por la rig. Claro. Esa es la idea. Está bueno. Ahora nuestra competición, como para 8x8, va más que nada en tratar de ir bajando los lugares que vamos quedando a medida que vamos puntuando, no sé. Esta última, ¿en qué lugar terminamos? ¿Alguien se jugó? ¿Esta última qué? Desde la última vez que se jugó, ¿a qué lugar puntuamos antes que cerró? Ni idea, la verdad que ni idea. No sé, porque yo no jugué un montón. 8x8 desde que subió más de 8.0. No me acuerdo de que VR fue que subió y ya no jugué más. Yo creo que lo último que jugamos era en 7.0 por ahí. Fue lo último que jugamos. RUN THROUGH THE JANGLE Yeah Güey, boludo. Está re loco este juego con los sonidos, al menos. Está re loco el... 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 Yo lo jugué cuando estuvo... La prueba. Está bueno. Yo también. Sí, el tema es que es jodido porque no sabes de dónde carajo te estás ni parando y te matas todo el día. Eh... Yo sufrí violación cuando jugué. Es como un Call of Duty 1 o 5 mejorado totalmente. Por ahí no gráficamente. No, ya que Call of Duty era más bien como un Battlefield por el tema del mapa. Perdón, sí, Battlefield, Battlefield, mala mía, Battlefield. ¿Por los vehículos? Sí. ¿Vehículos que lo que son los de helicópteros? Sí. No, sí, hay, había... Bueno, no sé. En su momento creo que había vehículos que eran. ¿Cobraste el Warhammer por el también? Hay un juego gratis en Steam. Que Copa no quiere. No sé, que no lo quiere. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Acá arriba en el chat general lo puede escarchar. Warhammer 40.000. 40k. Ah, está gratis, güey, en serio. Sí. Oh, lol. ¿Lo acabo de canjear yo? ¿Lo acabo de canjear? ¿El nuevo? ¿El nuevo? No sé qué tan nuevo, pero... Algo que... Ha regalado, no sé, me miran los dientes. ¿El caballo ha regalado o no ha regalado? Es lo mismo, se entiende. Sigue siendo un juego gratis, no, en yo no me quejo. ¿A dónde está? ¿A dónde lo pasaron? Está ahí en el chat general, en el chat general. ¿A dónde, más? ¿Más arriba? Sí. Sí, está por ahí, está, casi encima. Ah, acá. Ah, es Humble Bundle, está gratis. Ajá. Bueno, yo entonces voy a mirarme una película en... Voy a ver alguna de Marvel, güey. Me vicié demasiado con las películas de Marvel viejo, no sé por qué. ¿De qué? De Marvel. Me vicié demasiado con las películas de Marvel. ¿Viejo de... Principio de los 2000 o vieja vieja? Que me vicié un montón con las películas de Marvel, no con viejas. Sí, ya lo sé. ¿La moderna o la vieja escuela? Todas, sí. Más que nada las modernas por los efectos, pero también las viejas me gustan. Bueno, obviamente, si me pones una película nueva contra la vieja, por más que la vieja por ahí sea un poco más... Para la época estaba buena, pero yo me quedaría con la nueva por los efectos, digamos, nada más. Pero igual, hay películas viejas que son buenas. Como... Una película que no es tan vieja, pero está re buena es... ¿Cómo se llama? El Club de la Pelea. Sí, bueno, sí. Pero esa película, creo que el fin es del... ¿90 y dos? Sí, por eso, fin es del 90. No me acuerdo, que hay 98, sí, por ahí. Hola. Hit the game. Hola. Hit it now. No, el bot que recontró el fan. El bicho, ah, el bicho lo tengo muteado, así que nunca lo... Nunca lo voy a mutear. Ok, ouch. Eso dolió. El sapopón ese. El bicho dijo eso dolió. Hace un montón que lo mutea el bicho, se ponía a cantar y ya te aturdía, así que lo muteé. Lo motiva. Lo motivaste para que haga... Lo que haga es. Cosas. ¿Qué pusieron? Ah, pusieron al puso. ¿Qué? Yo estoy muteado con el bot. No quiero saber nada con el bot mientras... ¿Qué lo puso? El bicho seguramente lo puso. No, no, pero ahí está muteado, así que no hay problema con lo que... Mucha música no hay problema. El bot y el bicho. Están muteados. ¿Qué? ¿Qué se fue? El bicho. Y no, puro güey. Jajaja. Ay, tengo que chier el bicho. Hostia, bicho. Warhammer 40.000. Space. Se salió de todo. ¿Cuánto vale? Oh, vale 329 de mango vale, eh. No está nada baratito el Warhammer. ¿Con lo que está el dólar? Claro. ¿Llegó el viejo el dólar? No. Es del 2011. Un clásico ya a esta altura. Creo que tiene... Puta madre. Nunca pudo hacer una neta partida. Y Copa dijo que ibas a comprarse un autocomple. Luego el... ¿Qué pasa? 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 Más vale que baje, por favor. Están en problemas. Eh, va... Seguramente vas a bajar a 30. ¿Espero? ¿Cuánto estaba antes de que...? Estaba... Antes de que suba estaba a 31.47. Después empezó a subir ahí con todo. Y ahora está volviendo a bajar. Más vale que baje a 20 y pico. No, 20 y pico no te lo van a bajar nunca, boludo. Ojalá, dije. Ojalá. Ah, ojalá. Déjame... Déjame soñar, boludo. Por favor. Cinco años. Ahí tiene que haber plata en la calle. En el 2014 estaba a 6 pesos con 43. El diciembre, no. Enero del 2014, 6 pesos ahí. ¿Y quién puso el peso a dólar? ¿Cómo el peso al dólar? ¿Cómo el peso al dólar? Porque en su momento el peso che valía dólar. ¿Tú qué valía el dólar? Eh, coso, eh... No sé si fue Menem o... Pero no. Creo que fue Menem. Porque claro, ahí como que... Ahí nadie fue como que... Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ay, güedón. Chau. ¿Avisada si vas a gritar? Por favor. ¿Qué hace, copa? Pensaba que era bicho. ¿Qué me saqué? ¿Puedo ocupar tu comple? Ah. Ay, bajate un poco el... Tengo que escuchar la tetera un segundo. Ah, la tetera. ¿Ah? La tetera. ¿La tetera? Buena pica. La tetera. ¡Juego! ¿Cómo estás? ¿Qué pica? ¿Me compro el Ki-61LB o no? Cómprate el Leopas. Cómprate el Leopas. Cómprate el IS-7 en la... Marketplace. Puta. Ya, pues, cabro. No, ¿qué es que compre el IS-7? Cómprate el... ¿Qué me saqué el... ...del de... ...del de descuento? ¿Me saqué el descuento para el Ki-61LB? Bótalo, bótalo, una basura. Menos cincuenta. Menos cincuenta. Cómpralo. Bótalo bien. ¿El Ki-61LB? Pero, ¿cuáles son las características? Hacenado el unboxing. A ver, veamos. Ah, ya la diga. Modificaciones. Me atreveras de 12. Por 4. Objetivo aéreo. Tesorahora furtiva. Eh, grado 2. No. No lo compré. No, de 3 pa' delante. Ya, grado 2 pa'... ¿De cuál? Ni siquiera te sirve para... El 2.3. Para los eventos, basura. ¿Vos atalando el Premium, vos atalando? Basura, caca. Sí, el Premium. El Premium. ¿Qué avión? El Ki-61LB del americano. Basura. Basura. Yo creo que a mí me han dado puros descuento. Se arreglaba el cinturón en basura y... Ahí mismo se van a caer. Me dio caquita ese avión. ¿Caquita? Ah. Puta, puta casi. Ya, entonces no. Ya por... Insano, invítame. Eh, me fui a una partida mientras tu vida, pero... Ah, muy bien. Ok, no juego nada más. No, no juego más. Ah. No, no juego más. ¿Por qué? Me dejaste el putado. No, pero si ahí viene galgado. Mira, de hecho ya estamos perdiendo. Voy a ver cómo hacer un ramen de pollo. Saluda a Pika, te estás saludando. Sí, sí, sí. Ya salude a Pika. Copa, salúdame. Hola Pika, ¿cómo estás? Te he saludado como dos veces ya. Durante el stream. De hecho, hasta cuando... Aburrete, Pika. Copa, salúdame a mí. Ya te salude. Un saludo a Erwin. Erwin Rommel. Lo más conocido como el nazi argentino Max. Y... Ojo. O más conocido como también. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Me tengo que ir. ¿Por qué te vay? No te vayas, Cobra. Es porque está mi comida y me quieren mandar a comprar ahora. Sí, mira, recién me vi que tengo actividad acá en el canal. Hola para Diego, hola para Pika. Y ahí se escucha todo. ¿Me quieren mandar a comprar ahora? Sí. ¿Quién se fue? Se fue Max. Ah, me viene algo. Qué basura ya. ¿Cómo tanto? A ver. P-50. 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 Ya basta ya. Chiquillo, lo que más quiero ya es que termine ya este evento. Que termine mi... Mi jet. Premium. Igual, quiero tener ya mi jet ya. Insano, saluda. Hola para Pika. Disculpe por no estar aquí. Oye, como que el Pika está spamiendo todos los chats. ¿Ah? Oh, te está llamando la jefecita. Sí. Es la jefecita. Dame un segundo que no. Sí. Vamos a explicar a esta altura con el que viene el pause. Vamos a explicar que el pause no existe. Ya pasó, ya. ¿Cómo? Bueno, ya yo me voy a ver en la película. Vaya nomás. Vaya nomás. Acabo de porno de la araña. Aprovecha que... Casi se... Ah, espérale. Ay, ver... Joder, copié el código del... Ay... Ay... Biblioteca... Si no hacemos algo rápido, el enemigo va a ganar. Estoy dañado a cagar. Y no me viene nada. Porque hay que irme a renecer. ¡Ataca! 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 Ya, un segundo voló. Puta. Ahora es que campero. Ya, y me mataron, ¿viste? ¿Quién más estáis haciendo algo...? ¿Quién más se fue? ¿Se fue Eddy? Sí, Eddy se fue. Eddy se fue, bueno. Bye. Y para Pika, like y primer comentario. Hola, siguen arquebiendo. Sí, arquebiendo quiere decirlo. ¿Qué más importe del avión? Sí, hola, 8x8. Pueden esperar, ¿cierto? Dice Pika. ¿Cómo van a dar una batalla? Estoy en dos directos. Baja el volumen. No, lo pienso bajar. ¿Y volumen de qué oí? Ahora entro, no sé, al Discord, para escuchar cosas. No, la idea es que no escuches, porque no puedes escuchar. Como que no te va a ver por el light, así que... Escucha de todas maneras. Ya, pues impítame, po, maldito. Ya, mira, estoy... A cinco segundos. Ni ahí con chiles. Ni ahí con chiles. Ah, bueno, voy a cachar. Ni ahí con chiles. ¿Qué pasa hoy? Te invito en... En nada. Copa. Oye, pero no va a querer. Aguante, amigo. Aguante, amigo. Ok. Mira que aquí... ¿Qué hice? Solamente hice... 2.700 kilos. ¿Y puedo? ¿Cuánto puedo más? Ni una hueva más. Ah, la chuchisuma. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, perdón. Uy, nada. Basura. Este modo de juego saca lo peor de mi antes que me gustaba, y ahora ya lo estoy todo bien. Ya no te gusta. No. Ni siquiera para entrar con un... un novato. Porque... Aquí todos somos novato. Aquí todos somos... Hola, pica. Ah, estoy muerto ya. Voy a dejar que acabe la misión. No queda nada, copa. Nada. Anda por ahí. Así que... Y se perdió. Hola, pica. ¿Cómo va? Desata a la base. Jacoba, te invito. Dale. ¿Qué más va a entrar a jugar? ¿Luki? ¿No? Ok. Chao. Hola. ¿Qué va? ¿Quiere entrar? ¿Quiere entrar, Lukey o no? Así no ayuda... No, ni ahí congiles. Ah, está bien. Sí, voy bien. Alguien anda medio denso. Chao, pica. Alguien anda con... con arena en la vagina. No, nada. No, nada. No, nada. Hola, pica. Hola, pica. ¿Cómo andas? Bien. ¿Qué haces tú? Bien. ¿Qué haces tú? No muy bien, Néstor. ¿Qué haces tú siempre? Fue en realidad. Ya cuando me quede poco, no se como para hacer dos, tres, tres kills ¿Qué te falta hacer? Los kills, la asistencia y las kills Yo tengo lista las kills, me faltaría la asistencia y ganar 10 o matar 11 Y no vamos bien No, chiktriger ¿Qué? Hola Hola ¿Cómo? Hola Qué terrible, qué terrible convivir con niños menores a 18 ¡Qué vacío ya! Qué frío me abrigué Hace frío De hecho estaba pronosticado lluvia para... Para Santiago ¿Para Santiago? No, para... bueno, en general Pero si Santiago es Chile Un cauca ¿Dónde se metió? No, no, no ¿Pero yo lo tomo de referencia Rancao? ... o San Fernando ¿Qué? ¿Cómo? No hay tanta arena para Santiago, amiguito No, no hay arena con Santiago Es hacia la persona Tampoco No? No? Uh... ¿Qué me está diciendo? No, se mató Se mamó Estoy cuarenta y siete minutos de... Ojo Ojojo 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 Todo sacó ahora bien Triple El llamado Jojo El grito de rengo Tengo los mayos Caponario ¿Qué pasa? Guajar No No Bueno estamos jugando al cable Estamos perseguiendo PS4 Y que más Un revoltijo de pura basura de todos los BR Que esto lo quieren llevar a A realistas terrestres Esta basura de todos Conchotos Mañana me voy a tirar con hacer ramen Mañana me lanzo a hacer ramen ¿Si? Si, y tengo que hacer yo de Fideon Voy a hacer yo Esta mejor cuando lo hace Los Fideon con los pies Hay una tecnica Que hace que quede mas sabrosa Con gusto a queso Y a champiñón Exacto Y queso de cabeza si voy ¿Queso de cabeza? Que asco A mi papá le gusta el queso de cabeza A mi no Es una hueá de lo chancha Lo encuentro La cuestión mas curiosa que se puede haber inventado Esa hueá de hecho tiene como hasta 20 sellos mas Nooo A ustedes le faltan sellos Por eso le faltan como 20 sellos mas Por eso le faltan como 20 sellos mas ¿Por qué cachan? Mira para los que no son de chile ¿Queso de cabeza? O los que nunca han comido queso de cabeza Es una cuestión que se hace con la cabeza del chancho Se hierve La grasa que sale del chancho Se homogénea de nuevo La boca Todo 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 se vuelve a homogenizar otra vez Hasta el cartílago Bueno, cartílago Si, hasta el cartílago Todo Esa cuestión se pone a hervir en una olla de presión Me dice mi mamá Porque mi abuelo hacía Cuando era un chico Mi abuelo hacía Queso cabeza Queso cabeza Y mi mamá y mis tíos comían Porque mi papá Compraba Kilos Kilos de queso cabeza Pensaba en nosotros ¿Por qué tu papá y tu papá? Mi papá Mi papá es terrible chancho Si No haces Comido Le gusta Todo lo que tiene que caerá Es horno Mi papá le doves Le gusta Mira, de hecho Mi papá cuando come Por ejemplo El come mayo Con arroz Ay mayo major ¿Sébrale? Hola Hay un poco de arroz En tu mayo Si hermano, era una fantasia Oh, me dielaron Y de hecho cuando se hace porotos, loco Agarra un plato de ensalada Un plato de ensalada lleno con porotos Lleno con porotos ¿Cachai esos platos de ensalada que son así como tipo V? ¿Una ensaladera? Si po Es que tenis las lenguas también de ensalada Ni los platos tipo lengua, ¿Cachai? No, diría confesión Esto es posible, tipo de seriales Y viene hipertensión No, esta jodida ¿Cachai, no? Hipertensión y chico bien Igual no Todas enfermedad relacionada con colesterol alto y weas Si, po De hecho le tuvieron que destapar arterias de hecho a mi a poco Oh, y sigue Ni sigue, ni ahí, nomás vamos pa' ellas Toda el... No 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 sería mucho No, sería mucho No, sería mucho Ya basta ya Basta ya Basta ya Le digo, papá para de comer Eh, así como vos Pero yo, papá Yo soy joven ¿Cachai? Me cuido, hago ejercicio No estáis... No estáis mago No, no estoy mago Es de hecho, me falta comida Eres un mago Gusano Si... Me mataron de nuevo ¿Cachai? Entonces... No soy gordo No soy gordo Yo no, no soy para nada de gordo 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 ¿No? Gordo Eres gorda, eres gorda Lechona Guatona Guatona, lechona Guatona, lechona Qué sueñosa Novillo Soy un novillo No, pero... No... No, yo como harto Porque igual... En tren Hago bicicleta ¿Cachai no? Hace bicicleta ¿Y cómo la hace? ¿Cucho de hierro? Tiene un... No, pues la hago con... 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 Los fundos, todo Si ¿Cómo es así en la antigüedad? En la Antihuea Con los guerreros Antihuea Bueno, antigüedad hace cuánto? 500 años Fue mucho Hace 8400 años 500 años son 5, 6, 7 generaciones de una familia Es que hemos volvido... Así como hace tanto Antigüeas Falta Fercho, Fercho de invoco Dicen la leyenda de que se nombra el Fercho las tres veces, aparece Pero tiene que ser en el espejo No, tenis que invocarlo en el Discord con PTS Bueno, el Pika, me dice Pika que te diga a ti, Lukey, que se la cobre Hola, hola Y el Lukey, el Pika tiene 16 años, recién coba a Arcadianos El P-47 ya lo tengo Lo malo es que no tengo las bombas Mira, las bombas igual te moré súper poco en sacar las bombas, Lukey Yo me demoré como una semana a sacar las bombas del P-47 ¿Qué cosa? Las bombas del P-47, mijo Mijo Guacho 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 No, esa jerga del mexicano, hablas como mexicano, están los cabros chicos de 13, 12 años, son más ratas ¿No era español? ¿Estoy llano? Valentín, ¿qué tal? ¿Cómo va? Parece que alguien se está agarrando ahí en la casa de Valentín, se está agarrando aguate Debe estar viendo la transmisión de Insane ahí, se quedó jugando también ¿Tienes cuál también? ¿Qué edad tiene el Valentín? Si hoy es chico, si hoy es de 13 años Una vez que no puedo contar ¿Más de lo que puedes contar? No creo, porque si te hubiera dado todo diría Más de lo que puede contar O sea, tiene 12 años, 11 Miren, menos de 13 años Menos ¿Tú eres argentino? Soy chileno Ah, chileno como ¿Chileno, raza aria? ¿Chileno, raza aria? ¿O chileno, medio peruano? Ya venga, les digo, tengo unos 10 años 10 años, mire, recién cumplió Veis que está 10 años Ah, no, no, yo, no, recién cumplió ¿Todo una década? ¿Una década? Década Luego, o sea, que yo hace 15 años ¿Chicos que lleven 5 años aquí en Warthunder? Oye, es verdad, yo también estaba a esta edad Yo hace 15 años que tuve 10 años Me mandaba pura caga cuando chico Pura caga cuando chico Pura caga, fuura caga ¿Ustedes no aprenda, joven, de estos muchachos Ah, bueno, no sé, estamos aquí jugando con electricidad a los 10 años, una vez hizo un cortocircuito, casi quema en tu casa, no, 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 hice un cortocircuito en el trabajo de mi amada, que estaban operando, cuidado, man, sí, corté la luz de todo el, de todo el consultorio, pero ¿quién no lo hizo? Eso es como normal, no la ponía el regó en la estruja, tenía la voz y yo todo así, solo, salte el automático. Habían destruido y rameado a la vez pero qué profusional por un rameo, pide es un pasando en el tempezo. Es un paso adelante Sí, como vosotros querés hacer Otro, como ya se lo he dicho Hay que retroceder Quizá dos pasos para avanzar No, no Con eso yo no jugaba Con eso yo no jugaba Porque en mi familia Nunca hubo, o sea, vamos a estar, chicos Nunca hubo como plata de más Plata de sobra Yo, yo como a los Ocho años metía los dedos a una bella Y no me quemaba Lo pasaba rápido Ah, sí, yo también hacía eso cuando chico Tú hacíamos eso cuando chico Sí, tú hacíamos eso Ya muchachos Salimos, estamos en 2000 de investigación Vamos a ver cómo va el recuento de las tasks Para ver si les quedamos todavía Y Arcadian Le digo que me quedan 12 kilos 4200 y tantas toneladas Y 12 asistencias En Victoria estamos con 8 victorias Y todavía las 11 kilos por Cada uno Qué terrible hacer Fotofideos Ahí, ahí se escucha mejor Arcadian Ahí sí parece Oye, y Austin que no aparece tampoco Sí, hoy día estuve en la tarde Estuve con él Estuvieron hablando ahí Tienen otro horario Medio gringo, sí Tienen otra latitud Austin creo que es de Kansas Sí, vos de Kansas Así que ahí Algo escuché De lo que estaban conversando Hablando de tanques ¿Quién hace directo de una cuestión de un café? ¿Quién hace directo de eso? Son mejores los directos de un café ¿De un café? ¿De un café? Ahí denle like ¿De un café? Sí, un WTF De una cuestión de un café De una historia Pero depende Yo creo que sería una muy buena historia Hacer un Mermaid Café Pero de De Japón No le des No le des ideas Insano, por favor Insano No des ideas Insano A ver Ahí te toman este mundo Sí Insano ¿Cómo va Bravo Boom? ¿Qué se le escucha mucho? ¿Cómo le doy dos? Tengo un problema Tengo un problema ¿Qué problema? Que me creí una nueva cuenta No tengo las bienes que tenía antes Me va a ir peor que la otra Y yo ¿Y por qué? ¿Qué hiciste? Fica, me dice que ¿Cómo se llama? Que cuando Asti Lo llama para jugar Me dice Le dice que Que se meta al Discord Y yo sé escribir inglés Pero no sé hablar inglés Dice Pica ¿Tiene la ayuda de Google Translate? Exacto Tiene la ayuda Del tío San Google Del tío Google Y que traduce todo mal Y que Y que Y las traducciones Son todas malas El tío Google Pero te puede sacar De una pulvo No Son muy malas Las traducciones De Google Translate Puta de ánimo Lo peor es Las traducciones que he visto De hecho Una profe nos estaba diciendo Que Un chico fue Un cabrón de mi Y el OK Google OK Google Yo de hecho En mi teléfono digo OK Google OK Google A mí no me funciona A mí sí me funciona Ahora pues choro OK Google Muy guaso parece OK Google ¿Quién ve anime? Ey Google Se te escucha super despacio Ey Google Eh bravo Dan No yo no veo anime No me gusta ver anime Si es que no se te escucha Por eso no tengo No veo Alcancé a escuchar Como un susurro ahí Bien a lo lejos De todo este Algarabía acá ¿Quién ve? ¿Quién ve anime? No sé ¿Quién verá anime acá? Vemos anime Pero estamos en War Thunder Yo veo anime Insane Ve anime Que me ha contado varias veces No yo no veo Yo no veo nada de anime Que no me gusta Lo vean hentai En lo que ven como insano Ah eso Eso no cuenta como anime Ah Que cuenta ¿Quién ve anime en la animación? ¿Quién mejor Hablar por el micro Del juego O por hablar En Discord? Ninguna de las dos Es preferible ¿Cachai? Pero Por ejemplo Bueno en mi Con el Con el chat Con el chat Del War Thunder Lo que pasa ahí Compartes tú La misma ¿Cómo se llama? La misma red Pero debe estar en escuadrón Para hablar Para hablar por Hola Por Thunder ¿Te llamas? ¿Llegó Pika? Hola Buena Pika Entonces como Discord Tú puedes estar Uno o dos En partida Puedes estar hablando Igual con tu equipo ¿Cachai? Si pero Yo prefiero mucho más Discord Si porque Discord es como A ver Antes no se usaba Discord De hecho antes Sabes que el mejor No existía El Messy Y se acabó Antes Discord No pasó de moda No, no, no Antes Discord No existía Existía algo Que se llamaba TS TeamSpeak Todavía existe Que aún existe Todavía El TeamSpeak Tengo Un montón de servidores Un llamado Next General Next Generation Next Generation Next Generation ¿Qué te de? ¿Qué estás? Yo era Yo era administrador De un servidor De 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 TS De Ani 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 Me he hecho No, usted no se se llamaba De TS Es que también Tenemos un chat de juegos Y nos mandan Para descargar Los juegos Bueno Mira El pirata Porque ellos no me escuchan Se me escucha abajo Si Ahora se te escucha Pero si te escucha Acércate un poco El micrófono Más la boca Aló Ahora si te escucha Perfecto Buena Tatsu Hola Tatsu ¿Qué te va? Buena Hola Pika ¿Cómo está Señor Pikachu? B109 Rajobal ¿Quién juega a Fortnite Hoy en día? No, yo no juego a Fortnite No Sí, Fortnite Lo tengo instalado Lo tengo instalado Pero Lo tengo instalado Lo encontré muy malo Sí, eso es algo Yo lo dejé por manco Por manco Por manco Por falta de Tenidades Por falta de manos Yo lo dejé por acá De portarlo Claro No me puedo creer esto Yo creo que el Directo del café Tiene 566 Espectadores La gente está borrando No me voy a meter al tire No me voy a meter al tire Espamealo 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 con el canal de Insano Y con el canal mío Que llegue acá Ya entonces ¿Le mando el link o le mando el nombre? No, no espamealo No, tú tienes que mandar Tú tienes que espamearlo La publicidad de este canal Ay, mira, para que Viven Lo que le estamos enseñando No, pero está bien Está bien Miren, acá le mando el nombre Acá le manden el nombre Seguro le interesa Acá le mando el nombre Me mataron Me rajó un P50 Aquí se llama Miren Aquí se lo mando al canal De Insano Mira, yo creo que Si la gente está viendo como una persona Transmite un video sobre un café Igual puede meterse a ver acá Oye, si creo que hay unas redes sociales Es música de una radio Es que le pagan a gente por comer Al igual que cuando está en Twitch Ni siquiera es una Un directo de cuestiones como el juego ni nada Esto es música No sé Ojo Ojo Y eso Ojo Cachota Con más ganas Te lecem ¿Sabes que significa Jojo? ¿Sabes que significaba eso? Valentín ¿Sabes que significaba eso? Valentín Valentín ¿ それ年 Vamos ¿C freshmen Sabes que significa eso? juego Jorge Romer 함 Coimento Yo recuerdo que era una serie Sí, porque es una serie muy antigua, de hecho cuando yo tenía 10 años. Hace 15 años. Hace 15 años. A mí me arruinaron la infancia. Te llega la nostalgia al decir esa... Sí, sí, porque son nuestro infancia, nuestro infancia. Me enseñaron cómo se crean los hijos. No, pero ¿en serio? ¿En lo van normal? Porque no son normales. ¿Qué es la situación? ¿Educación sexual? Yo creí que te los traía una cigüeña, ¿verdad? Mentira. Creí que te los traía una cigüeña. La de vieja confiable, cuando tu hijo te pregunta. La vieja es más fiable. Cuando tu hijo te pregunta, papá, ¿de dónde vengo? De hecho, una cigüeña te trajo. ¿Sí se casó? ¿Sí se casó? ¿Sí se casó? ¿Qué es eso? Me mandaron en vara varias fotos de que te casaste. Pero si eso es secreto. No. Ah, pero si es varios días que te casó, de un año. Mucho más. Eso ya no se volvió nada, sobre todo. No, tampoco hay nada de vara, que no se hace caso. De hecho y sin, yo lo veo casi todo el día. Mira, mira, cuando tu empecé a porolear y publiqués foto con tu bolola, te vas a compartir felicidad. Sí, hijo. ¿Es algo de la vida eso de casas? Yo lo hago con... Es un proceso, un proceso que a lo mejor vas a vivir y quizás no... Puedes decir, puede que moréis solteros, viejos, solos... Y tienen... Así terrible depresivo. Parece que tengas por... Por meterte miedo. Pero puedes morir, Virgil. No, pero dejara. Es posible. No, no. Hay más habilidades. ¿Qué? Aumenta si juega un guantán de Fortnite. ¿Aquén le tiene... ¿Aquén le tiene fobia? ¿Aquén le tiene fobia? A mi profe le tiene fobia al mar Hay gente que le tiene fobia al ascensor Ah, el espacio es salvado No, al ascensor es el peor Es que nuestra profe se enoja porque decimos megalodon, es todo Megalodon, es todo Ah, me cortaron Megalodon, le decimos megalodon y ella se enoja Oye, yo que tu cambias la profe Megalodon Yo que tu hablo con el director para que te la cambies Porque si le decís eso y se enoja Andrés, mirador de sabor en sao Todavía fue en simulador Si, si, intento disparar en verde Dejen de hablar de cosas sexuales Para mi que no quiero Yo seguiré spameando Estamos en horario de niños por favor Uy, mira, que basura te vayamos por la crema Que tarde Que basura te vayamos Yo me hace hacer el justicia naranja Oye, quien esta escuchando música abajo del fondo Si, se la escucha bien fuerte Valentina Que te va a quedar la música Ah si, es que mi hermano abuso música Si, trata de que no se escucha Pucha, nos va a, nos va a saltar copyright No, no se entiende nada No va a pasar nada A ver Adiós al canal de Instagram Bueno, voy a tratar, voy a bajarle la música a este Nooo Puntan a los hom crowd Hay trampo, ni con el hermano Beno Alarman 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 Aljapa Alatman Alajapa El gol Yo también Ocha Chao Pika Deja, decime que te queme abajo I love you Siempre Me hice lo mismo Es que te quiera, déjalo hacer Va bien Te lo hice en su cara No te lo está diciendo Te lo viene a decir acá Si se conecta al canal de Voy I love you No Creo que puedo desfackear Voy a comprar El F-82 Si, en el F-387 Obro es mucho Un dineral que no tengo 387 Estoy pensando en comprarme el P-51 Será buena compra No, investiga a lo mejor Sí, porque un ladrillo Es una basura Te recomiendo No, no llego Me quedaría en 56 mil leones Bueno, ha estado peor No vale Ustedes tienen en tarjeta de crédito En cambio yo No, yo tengo un buen tarro Deja confiarme Me compré un slot más En el huartandro o no? No No, yo con los rusos tengo 7 4, 5, 6 4, 5, 6 Yo tengo 6 Yo tengo 6 No, no, no Alguien se va a llegar Alguien se va a llegar Alguien se va a llegar Sí, me puede llegar Ojalá que ya con B3 reiniciado quizás darle un 8x8, lo que estemos en batalla, ¿o no? Ahora, dice. Ahora, pero es que por eso si no lo saco ahora, mañana me refiero a estar pegado, jugando, sacando la tasca. Me gustan las chicas. El Pika me dice, nada miento, me gustan las chicas copas. Yo no te amo. Yo bromeo contigo, le pongo un corazoncito roto. Ya se está ilusionando. Sí, yo estaba ya ilusionado con Pika ya. Puede entrar en Discord, pero por supuesto, amigos, aquí todos son bienvenidos si pueden entrar, pero obvio. Porque nosotros somos una comunidad amigable. Ah, entonces me voy, chao. Ah, está en link en la descripción si quieren estar con nosotros para que alguien comparta una pantalla. Me gusta, ¿por qué están en...? Ahí entró el amigo, mira. Un segundo, Valentín. Un segundo. ¿Por qué están en de gruta? Estamos con Andrés. Andrés. ¡Hola! ¡Batuzai! 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 ¿Cómo andas? ¡El destajador! ¡El destajador! ¡Bravo, Karen! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, bravo? Muy bien. ¿Usted parece de Johnny Bravo o no? Puede ser. Eso nunca lo habían dicho. Es nueva. Yo he llevado ahora el directo. ¿O más? A ver, yo llevo 2 horas 20. Insano debe llevar como 2 horas 40. No, llevo lo mismo. 2 horas 20. ¿Cuál llevo? ¿Quién estuvo jugando con Insigne desde que empezó el directo? Yo. Aquí donde está el quiz de amo. Yo con... ¿Con quién más está ahí? Con Erwin. El quiz. Erwin Rommel. Erwin. Erwin Rommel. Oye, pero ¿cómo anda Batosai? ¿Cómo le ha ido? Bien. Oye. ¿Hace tiempo que no está? ¿O alguna vez había entrado con nosotros? Porque yo me acuerdo que había... Batosai sí había entrado. ¿Había entrado? Oye. ¿Hace tiempo que no está? Oye, escucho otro ruido que se superpone a la tuya. En ningún techo te escucho bajo, Batosai. ¿Cómo lo arreglaste? ¿Cómo lo arreglaste? Ahora sí. El Valentín se muteó. Yo los muteé. Sí, se escucha mucho aire. Batosai, ¿cómo le ha ido? Bien. Qué buena, qué buena. Oye. Bien. ¿Qué preciso Batosai? Preciso con sí. Oye. Cuéntame. ¿Te acuerdas cuando jugábamos simulador? ¿O no? Sí. Sí. Haber jugado simulador. Ah, sí. Había jugado simulador. ¿Hace que lo parió bien? ¿Cómo? ¿Ha pasado harto tiempo? ¿Qué dice? Batosai siempre se lo dejamos. ¿Cómo eso? ¿Ha pasado harto tiempo, no? No, a mí me suena de Fudge. No, él es de otro clan. De hecho, no me dejamos jugar. Yo me acuerdo que él está en un turno de noche y expectaba las partidas hasta bien tarde, ¿o no? Sí, exactamente. ¿Ves? Ahí yo me acuerdo de la SOS o un WESCHO. Sí, a mí el Nick me suena a un cabrón de Fudge. Sí, exacto. Yo estaba en el clan de Fudge. Estuve un tiempo. Fudge L. Había visto un directo de ellos, creo. Sí. Sí, pues sí puede estar. Sí, pues sí puede estar aquí en armonía. Yo estuve también en Fudge L. ¿Sí? Sí, pues yo sí me acordaba del Nick Batosai. Sí, exacto. ¿Y ya se ha hecho el evento o algo? Ajá. ¿No me dijo que está recién entrando, me parece? Sí, pues estaba recién entrando yo a... ¿Qué te pasó? ¿Ah? ¿Qué te pasó? No, me ausente un tiempo, después volví. Muchos siempre decían si jugaban 8x8, nunca me invitaron, me aburrí. Hola, güabén. Pasaste a que ha relegado a segundo clan. Sí, me aburrí del clan y me fue. Lo que pasa no sé qué. Es que cuando no te llegas bien con alguien, uno se aburre. Oh, claro. O simplemente, bueno, cuando a mí me pasó cuando llegué a otro clan, que en mi inicio, dejan ahí botado solo y un poco te orientan. Exacto. Sí, pues, lo que sí bien y lo que una vez me molestó mucho fue uno de los chicos que la llevaban en QHL. Como yo tengo un teclado mecánico, la bustión suena, ¿cachai? Y me dijeron, ¿bájale el volumen al teclado o te expulsamos? Dije, pero no puedo bajar el volumen al teclado, si es mecánico. No, pues, el líquido es para suerte. ¡Chu! Sí, pues, pero no al teclado. El teclado suena, pues, no queda otra. ¿Cachai? Eso me molestó bastante ese... Me llegó en el corazón. Algo que yo no puedo evitar. Me daré para el accidente. O sea, puedes evitar, pero... No es tu... Me intención molestar a los chicos que estaban jugando, ¿cachai? Claro, tú mismo tomaste la determinación y diste un paso al lado y por ende... Sí. No, no, deja ahí jugar. Avanzas por tu cuenta, porque es lo que siempre esto te ha llevado al juego. O sea, más que nada es... ¡Ah! ¡Cara de verga! Esto siempre casi... Ahora, ahora con... Como está... Fueron el tiempo, ya me salí de patch. Y puse a jugar con el JP112 el tiempo. Con mi amiguito. Pero ya jugábamos, jugábamos, jugábamos hasta horas de la noche y desbloquear otras cosas con el lecho. Un saludo a JP112 si es que me está viendo. Amiguito de la... Amiguito común. ¿Cómo regula la sensibilidad del audífono? ¿Esta del microfono? Eh, tenés que ir a la opción E y la voz. A la opción de... Sensibilidad. Opción del sonido, opción del sonido, propiedades. Propiedades de la opción y ahí te va a ir toda la... Pero tú estás en teléfono, ¿no? Sí, estoy en teléfono. Ah, en teléfono. Ahí me ha complicado. Me haganse a bombardear. Ahora, no sé si será por el mismo discurso si lo podés hacer. Pero como todo un manco. Más manco soy yo. Ay, que lo alcancé con la que... ¡Buenco ya! ¡Oh, te mando! ¡Aaah! ¿Valcanzaste? ¡Ah, sí, 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 alcanzaste! Alcancé, menos mal. Insane. ¡Ojojo! ¡Ojojo! Conmigo. Tú conmigo. ¿Están llenos o qué? No, no, no. Es un poco, pero... ¿Está poniendo el día? ¿Cómo te la comes? ¿Qué es? Y está haciendo beca la compita... Está platicando... ¿Qué está platicando? Un pícam... ¿Está preparando? ¡Ojojo! ¡Ojojo! Oye, Sonny. ¡Ah! Yo quisiera verte por el grupo, una de simulador, pero no sé, ¿ustedes querrán hacerme esa...? Mierzo, yo no estoy jugando. Claro, ¿no? ¿Por qué no? Pero tendríamos que dejarlo ver en otro momento porque ahora lo que nos convoca viene siendo la task esta del avión y quiero terminarlo hoy día. Pero si te agancho, no hay drama. Un simulador ahí... Ahí hacemos una personalizada, o entramos a una que ya esté ya establecida. No, ahora hay una personalizada, o entramos a una que ya esté ya establecida. Perfecto. Creo que sí, en Curse hay una. Hay alguien que está viendo el directo, si le escucha también. Incluso estamos hablando de escuchar Echo. Yo soy, sorry. Ya, ya. No había un... un Echo. Echo... 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 Agábralo ahí. Ya está practicando, ya está practicando. Era yo, era yo. Pica, cuando lo digan, no te contengan, sácalo de tu garganta para que sea más... Pica, acuérdate, acuérdate como lo hacía de anoche. Donde decían... ¿Para sí? Un Echo que lo diga. Este ya también. ¿Te acordáis que no pica? De hecho, voy a ese colocado de nombre. En Netflix, en Pier, no lo hice. Lo único que vean ahí es lo que vi a su antiguo clave. Gira, por entre cuatro. Ahí le están dando al chupaje. Mira la buena enchanta. Nada. Pase cagando. ¿Cuántas skill llevó? Ah. Go, dime. ¡Ah! Me olvidó. Me olvidó. Se me olvidó, me dice. Le dio el viejazo. Le llegó el deterioro ya. Tuvo un momento MKUltra. Qué terrible. Pica, ¿es el MKUltra o no? Ah, ¿el MKUltra? Sí. No lo cancho, creo que es el MKUltra. El momento MKUltra. Ah, MKUltra. No, es el momento que te puedo dar. No, es el momento que te puedo dar. Es el momento que te puedo dar. No, muy cagado. Ultra Lowsmotion. Ultra Mermado. A ver. MKUltra. Mermacaca. No sé. No, no. No quiero googlear nada de lo que tú me dices. Es insano. Porque te reíste. Te reíste en entremedio. Por eso solamente no lo voy a googlear. ¿Por qué? Mira, por. Que se ríe. Mira, BF-110. Oh, qué buen tiro le puse al B-51. Ok. Y ganamos. Puta que somos buenos. Ah, quiero más que security puto. He vuelto. ¿Has vuelto? Me voy. Pica. No, un Typhoon. Pica. No, un Typhoon. Pica. No, directo al suelo no. Pica. Ah, Typhoon. Pica. 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 Si fue el amigo... ¿Cómo se llama? Eh... Batusai. Así que... Usted sabe, pues, amigo. Disculpenme. Jugaríamos encantado simulador. Pero... Nos urge completar esta tarea. Esta tarea que acaba finalizada aquí en la cascadilla. Ah, volvió, amigo. Batusai. Oye, Inza. Ajá. Otra casa. Un consejo. Dispara por delante del banco... Eh... Del indicador del banco. Del indicador. ¿Por qué se enoje? Sí, a veces... Es que el indicador necesita la primera o la última parte del avión. ¿Me escucha ahora? Es la primera y la última del indicador. Perfecto. Sí. Es la última, siempre. No, hay que anticiparlo. Ahí en la cola. Exacto. Me falta... Un avión. Un consejo. Nos vemos. Un avión. Y saco el F-80. ¿Qué preguntaron? ¿Ah? 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 Ahí ya. ¿Ah? Buenas. Tranquilo. Tranquilo, muchachos. ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué se colocan medio...? Yo no quiero un problema, ¿eh? No sé quién está. Con... 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 Con arena en los labios. 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 Yo creo que... Yo creo que por parte de Copa fue como una descarga directa a lo que es Fatch. Copa. Eso todavía... ¿Os quedó claramente? ¿Pura quedando Copa? ¿De qué? ¿No? ¿De cómo? No, si... Yo no tengo nada. Va a quedar escrito aquí en Live Insane tus palabras. No. Con fuego. Pero... Fue tu experiencia y por ende... Es parte de la historia que... No le tengo rencor tampoco a Fatch L. ¿Cachai? Es puro odio. No, no. No le tengo ningún rencor. Tampoco mala. ¿Quién quiere entrar? Pero son... Tatsu, ¿tú dijiste? Manda, manda. Sí, sí. Manda. Te invito. Pero son decisiones que uno toma, po. Para emprender caminos nuevos. Dime. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? I love you. Pika. Al menos... Mira, ahora te la hizo Copa. Me quedan... 8 kilos. 800 kilos. 800 kilos. 10 asistencia. Estamos. Sí, la cerramos muy bien, mañana nos dedicamos de propio tanque ¿Quién me está cerca de sacar? Bueno, estamos todos igual en BR Competitivo Pero ¿Quién está cerca de sacar el helicóptero cuando lo lanzan? Yo no voy a pagar No, no, pero no hay que pagar Una vez que sea, digamos ¿Ratuito? ¿Investigativo? Casi creo Casi creo El helicóptero que va a servir ahora que hay que comprar De las actualizaciones del juego No, yo tengo para rato para sacar los helicópteros gratuitos Por eso, yo quiero los tanques italianos Y yo quiero el Pika, pero él no me quiere a mí Él no me quiere Lo espero eterno del italiano En todo caso, han sacado un montón de cuestiones y todavía no sacan los tanques italianos Y la gente sigue esperando tanques italianos Yo pensaba En los tanques italianos hay mucho que sacar Hay muchos tanques italianos Sí, pero si te ponía a revisar así como históricamente Puta los tanques son ahí nomás Si no fuera por tanques alemanes Es como él tiene uno de los franceses en aviones Que está lleno de aviones Y en tanques están ¿Cuál de todos es más malo? ¿Pero? 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 ¿Una gran competencia? Y los prototipos son los buenos ¿Pero? 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 La gente que solo es la cosa La gente que se compró los tanques italianos premium porque pensaron que iban a salir Los tanques Sí, claro Va a comenzar a fullear Va a tener que delentar Si, es verdad Pobre fío ¿Gastaron plata? En un pack ¡Ya quedaron las plataformas pu! Pero en algún momento O en algún momento se va a aprovechar bien Porque nunca es Yo creo que SI La 1 Nos va a violar Seguire spameando Hasta que me de sueño Me cansé de ver gente jugar arcade Jueguen realista Epicano No, no se llama No, en este momento estamos concentrados en sacar las attacks del día de hoy Si usted quiere jugar realista Juegue realista usted Está preocupado Yo mandé la mierda a todo No hice ningún evento Es como... Jugando arcade para conseguir plata No Yo para hacer plata bajo un poco el VR Pero realista tanque Si igual Yo para hacer realista tanque Realista tanque Yo para hacer plata uso aviones premiums Si pero yo soy pobre No pero usted a otro nivel Yo también soy pobre No pues y tal Soy más pobre que todos nosotros Vete a la vera que al puto Tiene los puros barcos nomás Pero si Neda tiene un advance pack Que ninguno de nosotros posee Si pues por eso digo que El Tetsu es más pobre que todos nosotros Por mil Porque tengo un... Ya terminé el bombardeo Todavía tengo usando un apenteo no significa que sea tan pobre Terminé el bombardeo Me corre el juego Si fuera pobre no podría jugar War Thunder No No tendrías para electricidad De hecho para llevar De hecho para llevar De por si la electricidad Esta también es sustituida Si viste No puedo creer de que estemos dos hueones peleando contra un kiwea Y no lo podemos alcanzar y seguimos dando vueltas alrededor de él Impecemos Vamos a borrar Del... Del americano Por favor Tengo los 900 kills Ahora me tocan las kills Con la asistencia 10 asistencia Aquí estamos ¿Adonde? ¿Está Tetsu? ¿Dónde está copa? No, espero Uy, mira. ¿Dónde estoy? Mira ese pedazo de... Me cortó un pedazo de ala y me mandó a barrenas. Ahora me dice, tío, mira, me pudo recuperar y... Joder. O sea, ¿qué tanque? ¿Ya había un premium que recomiendan? ¿Para comprar? Mira, uno que no juegues mucho Y que te sirva para fullear una nación. Exacto. Que sea un VR competitivo, un 4-0, un 5-3. Un 3-0, mientras sea tier 3. Algún ruso podría. ¡Rusia! ¡Oh, qué mal! Están rameando. En Rusia es como sencillo jugar al inicio porque tenis años de 20, tenis de 12. Por eso. Es fácil. Pero después te aburres. Aunque... Sí, sí, eso es verdad. Te aburres después de... Te aburres después de jugar a un ruso. Yo quiero llegar a los Jetwars. Como la meta de todos... Aunque los ruso llegáis... Como que te acostumbran a jugar... Como el Santo Grial de One Thunder. Lo más avanzado, aunque en este caso... Con poca munición será. ¿Verdad? No, pues al principio te hacen jugar con mucha munición. Y después, como de un avión a otro... Baja la munición. Así, pero... Sí. Sí, se baja la munición. Pero de repente salen unos calibres. Así que... Nadie se esperaba. Un calibre de 37 así. Pero la cuestión es que... ¿De qué te sirve tener poca munición si no tienes la puntería? Ah, eso es verdad poca. Si eres manco, no vales verga. Sí. Ahí ha pasado eso. Supe 47 ahí. De hecho, yo por eso mismo me fui a los americanos. Porque supe que tenían más munición que los otros aviones. Te faltaban manos. No. En la comedia. Puso lentes. Puso lentes de botogotellas y no veo nada. Bueno, la cuestión es que cuando te las jalas mucho no puedes apuntar bien. Ah, no sé qué. No, como que te ya... No, no. Puso la mano. Puso la mano. Puso la mano. Puso ese tiempo que no jugaba con los americanos. Después de un rato te saltais la mano. Eso es lo bueno. Voy relajando la mano. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Quiero jugar tanque. Sí. Quiero jugar tanque. Sí. A nadie le gusta el avión aquí. Yo despues si quiero reconciliarme con esto pero yéndome a una batalla realista Puta del otro que quiero rematar a lo italiano Ah, puta madre me saco Estoy al lado de unos Jedi Ah, Yaya y Barley Bergen en esta partida me saco Ah puta Que malo Yo quiero jugar mis tanques, lo único que quiero jugar es tanques Tanquesito, pueden alimentar ¿Hay alguna manera de poderte crear un servidor privado asignándolo a guardo atrás? Eh, no Pero no creo que sea tan necesario Imagínate que nos cueste muchas partidas ¿De que nos servía ese servidor? Oh, no, puta la wea que wea no soy Para el Minecraft Para el Minecraft 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 Hasta que one soy, maté a uno Venía una de la otra, me lo quitó Y se trajo contra mi wea Y yo no giré Y lo veía venir, era obvio la wea Y no No hubo caso No No Estás jugando realista, ¿cierto? No, yo estoy jugando arcade Estoy subiendo ahí Los aviones rápido Arcadeano Es que Con la basura de aviones que tengo, ¿para qué meterme en realista? Arcadeano Arcadeano Hacer la captura y después te subes al avión Hacer la captura y después te subes al avión Probablemente Tratar de acercar el tank Adelante Tratar de no hacer la basura de esos que se matan Y yo... ¿Como insano? No Dejame matar Agarrar los puntos, suicidarse y volver Eh, no Yo voy adelante Me planto cara a lugar Siempre te mato Matar Y matarse Y destruir a la humanidad De manera insana Hay que hacerlo Mira, tenemos un P-108, ve arriba Y listo ¡A la hubbar! A la hubbar, ¿viste? Mira Ojo, pero No importa Avión por avión Ha pedido unirse al escuadrón Calmao, guacho Calmao, guacho Calmao, guacho Oe, calmado Papu Oe, papu Buena Aterricé sin motor Siéntate orgulloso Si En arcade Hasta el final Hasta el final Que se puede completar el evento Yo no juego arcade de noche Porque el ping Y el lag Me atacan a esa hora Copa suertudo Si, si La hice La hice, cachaste o no Planeé, planeé todo el rato Planeé, planeé, planeé Planeé, planeé ¿Pero qué tienes? Uno Uno aquí es Pro Uno aquí, jugando con los malos ahí Con los arcade Los arcade Los arcadeanos Debería estar jugando realismo con los arcade Pero es que, los muenes son Super malditos acá Te hacen spawking Mira, ya me está cayendo un foker Porque vio que voy al D17 Si, es terrible Es terrible jugar arcade Pero bueno, te hacen spawking Que masquerísimo Si Es más basura que en tanques Que dice Cómo, cómo estés jugando arcade Jugué esta pelu Jugar arcade A super pelu jugar arcade Es difícil Son basura Son basura Es mas dificil que realista Si, es mucho mas dificil que realista Y no se porque juego en un arcade Yo, unas veces juego en realista Pero no me acostumbro, no se porque Esa fue donde a mi me pasó lo mismo Es practica Es practica Si Es que aquí tienes la comodidad que ve los enemigos ve los nombres, ve los aviones pero tienes que saber igualito jugar porque que te sirve sin verlo si vas hasta fallando con el puto tiempo o te van a estar ramiendo cada rato si aquí ya soy un manco disparando mejor... tener la cura se dolor no, vamos a perder ah, basura basura mira como vuela y esquiva mira, mataron ah, voy a llamar a la PDI un porro tu PDI no, no, no por quien sano también fue fumado con un chico lo que fumaban los chicos esos que parecían tablones que no se grabaron quien no dice grabaron no 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 puedo me tirar un cohetes ah, ya se que bien me voy a comprar un británico la pregunta es el MV5 o el Weaver el Viper por los británicos por los británicos si ninguno cómprate otro cómprate el francés si o esa plata que pudiera ser mejor es guardarla y comprarte algún tanque premio espera las ofertones de noviembre si ah si, pues si yo se voy a hacer hasta noviembre no voy a... noviembre es la fecha ahora si están los barcos el 50% nadie nadie no 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 perdimos hoy me puse a ver las fotos que subieron acá el tatsu subió una foto donde hay un auto deportivo que choco con su volkswagen y no puedo crecer el auto pero mire la realidad y lo dejé y lo dejé querés saber por qué ando feliz y resulta que hoy me saqué las tres mil águilas de oro ... pobre insano.... ¡Basta ya! ¡Le falta una! ¿Tengo que ganar 5? ¡Que ver! Estamos manqueando arcade junto a los cabros de VR 4.7 Partida basura arcade Ojalá no tocar más Muy... Muy lejano más temporada Oh, ya tengo el F-82 Fue de aquí bonito el avión Mejor juega realista, si jugaría Pero ahí me faltan Más que manos Te faltan muñones Jugar realista Loco, la haría en tanque Pero... Es muy peluvo Los antiaéreos Son LOP en tanque Si Pero bueno Ahí le vamos a dar en su momento Mientras tanto van a ver esta temporada solamente de... Y Luki, muchas gracias por poner la fianza De nada Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoojo Oque te paseaa... Amoo... Con hpo Entra solamente para decirme hola Pero hola a todos los que entran Hola para ti también Decimos pero es que como se llama Le da risa porque se va Se mutea Me escribe por el chat Y luego que hace spamearme el chat Me lo spamea 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 Entra y dice hola y se va Necesito la asistencia Ven para acá Necesito matar avance Baja Es que arriba viene un bomber suculento Chau cuidate Un P108B Pero no lo voy a alcanzar Si lo puedo interceptar y un SB2C también Esta por ahí Valentin por si acaso lo escucha Si te escuchamos vale Si 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 Pero estamos en batalla Y la actividad en batalla Prima ante Ante todo Tu sabes De hecho yo ya me despedi de Valentin Dije que se cuidara Ah mira Oh me rompieron No lo escuché Nos veo vale Cuidese Haga el tutor Si bien Haga la tarea Estudia harto Juegue Wartonde No juegue Wartonde Si no Va a quedar igual que nosotros pelados Guatones Claro Sin manos Ay yo todavía no Estoy en proceso En el proceso de quedarse pelado Si no quieres ser un insano Estudia ingeniería en conectividad y redes Estudia ingeniería en conectividad y redes Estudia ingeniería en conectividad y redes Insano es titular Puta la gustión me mataron Tienen la vida regalas Si Insano es un ganador Es un tío El forja cuando quiere El trabajo llega a él No El trabajo llega a él El trabajo lo buscas Claro Ey insane vení para acá No Cuando quieras Insano está un ganador Cuando sea grande quiero ser como insano No es lo trabajador Es lo volao Ahora pueden decir Pequeñas palabritas Oye Una consulta A los que estemos O siguen en el evento A alguien le ha dado Un sticker Una cartomanía Algo por el estilo A mi me han consultado varias Pero este O tres mandado Pero La he canjeado La he canjeado Si Porque yo sé que Hay una moda Que las puedes combinar Y esas las puedes cambiar Por el rubí Por el rubí Si Si No Me hubieran dicho eso antes Lo descubrí Cuando canje la primera Ahí descubrí Pero me han dado Uno o dos más Y las tengo por ahí Para la próxima la guardo Para ver Si Bueno aparte de venderlas También Fíjate que esa cartomanía ¿No es que después Cuando está la huella del fútbol Podrías haber tenido No sé Fusionado los balones Y te daba cierta basura? Eh No sabía También La misma basura Es la misma basura Pero con distinto olor Claro Es con otros colores No sabía 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 Se me olvidó Pero es que yo Yo pienso Que ustedes son los cabrones Ustedes me tienen que enseñar Cabro Si yo soy el 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 wiki Wiki Insane Thunder Wiki Insane Wiki Thunder Wiki Thunder No soy Wiki Insane Thunder Wiki Insane Thunder Cuidado que te estrellé Insane Wiki Insane Thunder Wiki Insane Thunder Recuerda que tienen que hacer asistencia No impactas ¿Hiciste algo? Si Ay Pero a este gato Le voy a hacer No voy a echar Pero está tan bono Mierda Nos vamos a perder Pichito canal Ah puta madre ¿Y Tacho? ¿Dónde está Tacho acá? Muerto Es lo mismo que... Puta como siempre No me sorprende Cuéntate una nueva Cuéntate una De vaquero y que ganen los indios Que se le cuenta el flaco Ah que flaco El indie del flaco Ah el pasta El pasta El arbo campeón El arbo El arbo campeón El arbo campeón El arbo campeón No me cortaron el... La cola Ni siquiera alcanzáis Corán y me cortaron Que muerte más violenta Por lo menos Por lo menos Adicionalmente fue la cola A mi me explotaron Todo el avión No quiero nada Voy a ir luego Antes de que mi... Mi ama Toda ama Y señora poderosa Con su... Antes que mi amo A mi Amo es Amo Sijuks Vamos a seguir jugando Una jornada Hasta poder completar La task de aviones Y ya... Poder descansar Tranquilamente Este VR Arcade Y ya lanzando Al plástico Un terrorista Y vence No, una realista Una terrorista Y hasta digo el fail No, tengo una terrorista Y hasta digo el fail Tenemos que hacer un halving shake Si buh Ah si De puro fox Oh si Cuando se... Se le para el... Cuando empiezan a volar los tanques O te pega el tirón El avión Cuando se teletransportan los aviones Cuando los tanques empiezan a bajar por la tierra Se hunden Creo que... Debería de seguir al... Un P-47 que está en llamas Verdad? Oh fire No, eh... Si se apagan Si Se apagan Voy a seguirlo Me van a perdonar muchachos Lo único... Lo único aviones que no tienen que perseguir Cuando se prenden Son los japoneses Yo voy al llamado de mis posas A mi... A mi se me apagó uno Vuelvo enseguida Si Vuelvo enseguida chicos Voy al llamado a misi Cabo... 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 No, no, si no me desconectar ni nada Voy a estar aquí mismo Cabo... 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 Por favor que te... Te da se los oídos Que lo... No vio... Porque la cuestión es que el carajo no se cayó porque yo lo mutee Por que es que lo mutee? Eh... Bueno, yo simplemente lo mutee, no se si todo el mundo se mutee pa todo el mundo Chivo, se mutee pa todo Oh, ya No, pero lo mudaste es tu para ti solamente Eh, supongo Yo simplemente dije si ya puedo Te vi la opción de silenciar Espérate, espérate Te voy a ver Te voy a ver Tú eres mod, tú Tú puedes ensordecer ¿Qué? ¿Qué? Aló, puta me ensordecieron Aló Han muerto estos oídos Raya Raya Raya, 16 de ellas No, aquí No, aquí Hay que tomar, hay que tomar 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 Hay que no tomar Hoy es viernes No, puta Digo, hoy es viernes Y mi cuerpo lo sabe Y mi cuerpo lo sabe Y mi alita lo sabía Mi alita lo sabía Hoy es viernes de arcade Ay, 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 ay Pinches putos Y mis tags lo saben Puta, me mataron De ahí Surrender Por lo menos Surrender a los 20 Cuando inicia la partida Ah, tiro Surrender Listo A que mate Que terrible Oh, ho, ho, ho ¿Qué se jodó? Después se va Cuidado No se le entiende nada Exacto Y es como que Insatunde, no, estoy cansando de verte perder Con a una por lo menos Pero bueno, déjalo ser Hoy bien salido al caviar Gracias Lucky por ponerme esa fianza De nada Es terrible Eso te dolió así, en todo Pero sabes que cuando nos estabas streameando Cuando tú no estabas Pica Ganaba todo Te lo dejo bien claro O sea, Pica, me yeteas En simple palabra, ándate No, no, no Como, como No, que te la comes No, Pica, no escribas No, por favor No, Pica No te vi Chava, Pica Escuchete, habrá saturado lo que dijo el... El bot, si. Si. Pichuimovic dijo eso fue idiente. Dismovido, los necesito para estudiar. No los puedo perder aún. Me ha sacado el TTS. Pichuimovic dijo no te salio. Te salio. Caram. No me salio. Ahí está este que no te deses eso. No puedo matar. Kopa Tengu dijo pero te gusta. Kopa Tengu dijo pero te gusta. Que lo digas ni que... Yo. Lo peor de todo es que estoy jugando una partida. Y están todos como cuatro kilómetros encima. Y nadie baja. Así de cobarde. Eso pasa. Es la típica. Pichuimovic dijo te voy a seguir spameando en el chat del directo. Pichuimovic dijo te voy a seguir spameando en el chat del directo. Jajajaja. Jajajaja. Oye TAC. Luke y Luciano dijo ya pero no AKA. Opa. Dime. ¿Tú eras del directo también cierto? Jajajaja. 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 Pobre tipo no cuida la altura. A veces hay que dejarlo ahí. Jajajaja. Jajajajaja. ¿Eso fue hiriente? Si Oh my god Oh my god Si yo me doy cuenta Les voy a decir una cosa Ustedes ataquen pero Les gusta ir por el que tienen Pero a veces esta mucho mas bajo que muchos de los que están arriba Mucho de la altura Y perder la altura Es que te van a cazar después a ti Si vos Siempre sobre los dos mil, dos mil ocho O tres mil Nada, si ni tanto Es buscar de los que están cerca de tu sector Los que están mal De la mitad del mapa Hacia tu sector Cuando tengais cobertura de alguien más arriba, de un amigo Por ejemplo, si van dando dos Uno que esté más harto, cosa que si se tira uno Dentro de tu Los puedas cubrir Si No Eso es lo que dice el balusei, cierto Hay que Hay que hacer eso Un P51 Si La verdad es que cuesta jugar así porque es menos entretenido Si No te cuesta Lo que pasa en el FAT En la... en el FAT Le gusta la... Se nota Si Lo que ganas Y lo que ganas Mira... Muy conflicto Todavía y deja de matar Y al final... Te aburrías y pudo Si Te la apresté Si, eso pasa Si Si En realista tenes que hacer lo mismo Jajaja Tu puedes de hacer la antigua Si Si en realista de hecho es como No bajar de los tres mil Si bajas Tienes que bajar con mucha velocidad Disparar Loopear Va a hacer lo mismo todo el rato Exacto Va a hacer loop, loop, loop Va a hacer loop, loop Si Mejor jugar con loco Es una lástima ¿Estais haciendo repartidora? No, estoy esperando al... A Insano Que debe estar haciendo tareas No, no ¿Qué pasa con los cabros? Ahí está Perdón la demora Hoy casi un millón Siempre en la misma shed De Garchin En la misma shed O sea Oye, coming Va a ir haciendo las tareas Si Así que Un 50% el A6N2 Ahí está Cachan, mira De hecho este es el tercer item capo americano Que ya tengo canjeado Mira, vamos a canjear el tercer item consecutivo Otra basura mas Pero puta Canjeado Pero es mi basura Claro, mira Ahí tengo toda una plantilla de japoneses con descuento Pero Canjeado Pero es mi basura Es mi basura Claro Tengo toda una plantilla de japoneses con descuento Es mi basura Es cierto Tengo toda una plantilla de japoneses Ahí se escucha como con rever Con eco Con el psicólogo Dije, ¿qué es lo que estas diciendo? Tantas veces escuché mi voz Que ya me dio asco Si Me dio canja Me dio canja A mi mismo Ah no, le aplicó el descuento encima A la A6N2 Si, a la A6N2 Ahora me vale 575 Pero que tiene tiempo de tránsito 17 segundos Da la vuelta 360 Y régimen de ascenso 10 metros por segundo Pega 2 kilos de daño Con 2 metralletas de 20 milímetros 2 kilos de daño ¿Cómo? Se volvió un modo esto Si, 2 cañones de 20 milímetros Y 2 cañones de 7.7 Con 120 mil 360 municiones Ametrallado en este caso Vale la pena o no vale la pena Yo creo que juego esta ultima Casanaval Ryzen Bien Desbloqueado tier 3 avión americano Por fin Por fin Ahora Si, a lo bueno ¿Cuando termina esto? Ah, el 2 El martes No, por el domingo El fin de... No, el fin de esta taxe es el 2 de septiembre O sea, el domingo El lunes empieza ¿Quién investigó primero? ¿El Corsair? ¿El P51? ¿O el Diver? ¿El P51? ¿O el Diver? Entonces vamos por el P51 Si Entonces vamos por el P51 Ah tu ahí recién Ah tu P51 recién Si Perdón es que... Soy... Soy viejo en este juego Pero nunca jugué aviones ¿Quién se ríe tanto? ¿Quién se ríe tanto? ¿Quién se ríe tanto? Si... La... La... Alguien tiene 9 tonos No... No, tu mundo No... No! Dime... 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 ¿No? ¿Ah? ¡Hola! Hola Puta, ¿por qué sé cuánto juego con Zano nos sale siempre? Se me animaba siempre y siempre Todo dominación, 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 dominación ¡Eso! ¡Eso! Jodete Tengo algo importante que he visto ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Otto! ¿Usted se notó, general? ¿Para notas al agua? Uy, ¿por qué se asusta, hijo? ¿Quién me disparó? ¿Por qué se asusta? ¿Quién me disparó está muerto? ¿Qué trayectoria? Oye, oye, ¿qué es esto? ¿Hacia el lado tuyo? Nos retiro, que les vaya bien Nos vemos, chau, chau Chau Vamos con las tasks Vamos con las tasks Vamos con las tasks Vamos, vamos, vamos Te amo Te amo, te amo Te amo No todavía es tan lejos Hay que hacer resistencia Voy al 2, voy al 2, voy al 2 Te amo, te amo abuela del hoyo Te amo abuela del hoyo, güey Buen día Dicenme Dicenme Hola Chau Adiós Dicenme Aaaaaay, que asusta, me repieeeo Mira ¿Has visto al menú un impacto? Sí Sí Hola Adiós Hola Adiós Adiós Salud Puta ya Yo me quedo acá Yo creo que esta es la última que juego por el día de hoy Chao Ya andé muy temprano No, pero todavía no me voy Chao Son como la cayampa Coma, tengo una liado No he hecho nada Absolutamente nada Poco Quiero sacar por último un 60% en la partida Misería Tengo, me falta Aunque perdamos Dos kills No, tengo que ganar Siete asistencias Hay que ganarla Siete skills No tengo ninguna asistencia Una aquí Un hueso Puta madre estas cabrones no jodas Insano ¿Veía ese P26? Voy a la EF Sí, lo veo, pero veo el BF Se ponía ahí Más replicado con aliados Me está parando Uff, se subió un gato salvaje Andaba y caucho Andaba y caucho Oh, hay un gato salvaje Que me puso el escritorio Matarlo Un gato salvaje Sí, detención No lo matí, no lo matí No lo matí Siento otra aquí más y estoy Y después te la doy toda Frontal Después te la doy toda Tengo una partida Todas tuyas Todas tuyas Ah, mi vida esa Voy a intentar hacer Ganar algo Ganar algo Gana una Te mataron Sí Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este terrible Que es para eso Cómo se mueven los Cadeo Y con flaps Es una maravilla Si, los flaps Aquí ayudan Caleta A ver A ver Me están pegando atrás Halo Halo Hala Hala Pero nadie me ayuda No, yo estoy usando bombarderos No La excusa La excusa La excusa agrava la falta Datsu Bueno, se vete para la verga, no te quería ayudar, puto Tan simple como eso ahí Pero que tierno, ¿qué querí? Tatsuki? Perdón, eh, Pikachu, ¿qué querí? Joder, la paciencia, pendejo Así tú es que no vas Sí, nos voy a dejar todos tocados Con un impacto te vas a tener la pinta ¡Aguanta la pinta! ¿Diste impacto? Atrás, atrás, atrás No, tengo menos alas ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! No, me mando una vuelta, mierda Loca esa Media pugeada ¡Mira, buena! Todos destruyeron Menos yo V-E-8 Uy, ya vale Ah, no, tengo que hacer asistencia, voy para... Garemos esto, cabro, por último No me choqué, no, hijo de... Hijo de su madre Hijo de su madre No puede venir de otro lado Hijo de su mamita santa Hijo... Hijo de Dios Hijo de su madre Y buscaste el Estado MK Ultra No ¡Luki! ¡Luki! ¿Escuchas ahí algo? Uy, está el Pikachu ¡Luki! ¿Que nadie eres el Pikachu? Tiene como si... Si te da como patrolearte Pero Insano, cálmate De veras Estoy muy violento, wey Estoy terrible detonado, Insano Muy violento Devuélvete, te van a violar Como no, como no, mira, mira Como no Así como no ¿A poco no? Así que no, como no Había otro biplano más Ahora que me están ahí dando Y los concertos, Carlitos Salen a la noche Por poquito Carlitos No, ya me están disparando Yo era bueno, he peleado el Carlitos ¿No? Sálvame Ayuuuda Yo voy Ayuuuda Mira como falla todos los tiros No Me salvaste Me dejó sin cola Ah no, me mató otro Me dejó sin cola Me dejó sin cola Y me chocó Uy, me cortaron una Y yo disparo a todos lados Ya voy a bombardear así que necesito escoltar No sé que voy a bombardear pero No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No te dispares Al lado Al lado Al lado Al lado Loki, no me disparís querís por favor ¿Cómo te está yendo Tatsu en esta fase? Dime No, no Tatsu Tatsu ¿Cómo te está yendo Tatsu? ¿Cómo te está yendo Tatsu? ¿Ya la completaste? ¿Abajo? Apenas que sería la... Creo que la segunda o tercera partida ya Ah, pero tiene todo mañana y tranquilo Relajado Sí, igual Pero eso ahí está... Mira al ladrón ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Ahí le di un tiro ese de ese Ahí le di un tiro ese de ese Se lo rompó Sí ¿Qué crees? ¿Qué crees? Pero que hijo de... ¿Qué crees? ¿Atrás mío? No, no... Ya no te salgo Quiero que esté el ladrón ¿Qué crees? Ah... Ah, puta madre Pinche 190 otra vez Impacto... El Speed Ah, me están... Reventando... Vamos a hacer un pack-up Vale, Dorfoy en el Speedfight Voy a hacer... Con los Raz en paz Y de algo sirve No sirve ni una buena Porque son Pec en medio... Oh, me están sangrando Eliminado Oh, mira ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mira como me estrello, pide Mira como me disheco El tanque va a tomar a... La zona de... ¡Oh, oh, oh! 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 Ah... Pica, mira Ahí consiguen esa victoria muchachos Pica Cubran las bases Pica Pica Que destruyan... A Copa si... Puedes carretar... Pica Pero... Copa me intentó matar... Yo te intenté matar... Hay que ver por un bien en común... Ojo al revés Mira van a rezar de nada... Van a rezar de nada... No, no... Venga... 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 No puede haber tanque igual que no mate... En las siete... En las siete... Uhhh... El... La vaina... La vaina de AK... No... La vaina de AK... Tienen que destruir el puto tanque... Tengo adelante un ladrón... Ah... Ayúdenme... Insano, insano, ayúdame... Por favor... Estás pegado atrás... Puta... Ninguno me ayuda... Cabro... Yo te ayudo, yo te ayudo... No... Estoy muera... Hay un destruido... Hay PUDO... El chocó... 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 Ah, no le hice nada... Tampoco no... Nooo... Toma la A... Qué más... Cabros... Cúbrame, cúbrame... Yo... Yo tomo A... Toma A... Le estamos cubriendo... Ya destruyeron el tanque por lo menos... Captura, captura, captura... No... No... Ay, te mataron, te mataron, te mataron, te mataron Te mataron No, y no nos quedé a tomarlo No, pero la mena dejó usted Loco, y bajé y aterrecé sin Sin ruedas Mira, ahí está el El avión en el directo Para que lo vean 26 segundos para recargar Ahí lo ganamos por último Ya gané Voy con esta victoria hoy Está listo, vamos, como que se puede ganar Mira, buena asistencia En eso estamos Estoy recargando tan cuidado Que bueno, ya va, listo No lo vi Estaba mirando Si ganamos esta partida Me donas 5 dólares Ahí tiene Impacto Impacto No, no Queda, bro Lo ganamos Tengo 6 horas Cuánto harían? 4 4 qué? Victoria? Ahí suma Victoria Ya Esta es mi primera Victoria Qué hora es? Bien ahí muchachos Te digo, la hora son las 12 y un cuarto 12 y 15 11 y 15 Cada uno tiene su modo de decir Ahora Mira, a 900 puntos del A26B10 A 90 mil puntos del P51H5NA Verga, casi me ponen 75% del M46 Tiger Te dan, por suerte Por suerte no te lo dio Si, me faltó Por lo menos me dieron 5 backups Claro No son Eso por último Algo que te sirva Antes que 10 mil leones Un descuento Si, aunque el descuento No me iba a servir Porque no tengo las águilas Por favor Fin Ganaste Hasta que Hasta que me uní Copa ganó Porque lo que estaba obvio Como van Los logros Acá Tengo un segunda distinción Y me quedan 5 asistencias 5 Yo tengo Yo llevo 15 kills apenas Y 7 asistencias Apenas Yo tengo las 35 Yo tengo las 20 Y me faltarían 4 victorias Que hago las juego ¿Qué copa? ¿Ah? No la terminamos antes ¿Qué copa hoy día? Si va a mudar No, todavía no Va a ser las 4 victorias Aprovecha el FUA Si ¿Se siente el FUA? Creo que terrible Uno que se quiera cortar Para todo que haga frío Como Tata Asistencia P61 Ahí Vamos a estar cerca ¿Para qué dispare eso? ¿Qué opa hoy día? ¿Qué opa hoy día? Chai, me va a guardar Chai Hice un gol de escorpión Por loco ¿Quién? Yo ¿Quién? En el juego Así, mira Así Un gol de escorpión Así Recuerda que esto tiene torreta Se mueve, mira ¿Cuál? Hasta ya me las he Y te mató Y te mató No, fue sin querer Y como fue ese un tiro Fue un tiro Ni se vio Fue un tiro Hecho No Te mató con furtiva Ya van 8 Y la tiene content A propósito Si po Eso es equivalente a A dinero perdido Mira, mira Marito Me va a tener que Pagar ese dinero y nada más Ya Pero después Pero mira, me está disparando Sinvergüenza Ahí va aumentando La cuenta No No sabe que soy mejor que él Y lo voy a matar Ya Yo voy a seguir Mira No 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 hacer una cena. No entiendo como te mate. ¿Por qué Arcade? Es que tengo los trajes de fuerza G, y igual se va a perder el avión, y ya me van a matar ¿Tienes ahí el que está atrás ya? Yo te saco el que está allá, soy yo. No me mates. Mira, un ACN3 viene aquí directo donde un Kia se está uniendo con un Uyuyuyuy. Mira, que rameo intenso. Un perreo intenso. ¿Cuántos guión bajo más dijo la gamineria que dice? Llegó el tío cuantos cara sonriente. Llegó el tío cuantos. Llegó el tío cuantos. Tengo que cambiar de foto Y ese G, Uyuyuy? El que mató a todos Ah, el puto dios. El dios del arcade El dios de la guerra Ah, pero en realista No he hecho un teñón o no? Si Y lo único que hice Perdí nueve mil leones Si Y más con los momentos Ahorita con la vaina del internet Una vaina loca Baja un poco Ah, si, todavía estoy ahí haciendo Enquilador Enquilador No llevo nada Me tiré muerte Nada Nada Cuánto Y las dos han sido muertes Fue una, fue una Por las liaos traidores Ya baja, baja Deja ir a herario Y te dimos escuadron Si te dicen a tu enemigo A tu enemigo hay que tenerlos más cerca ¿Y eso hice yo? ¿Y eso hice yo con Insano? Este es Lukey es un puto amo Mira ahí como va Estoy muy celoso de ustedes, tienen buenos gráficos e internet Buenas, sin lag ¡Ah, pero mira esa maniobra! Ya vuelvo a ir al baño a hacerte el dos Ni los japos me pueden ¡Ah, no! ¡Y los japos! ¡Ah, pero los americanos sí! Sí, vos, sí ¡Mira, muerto, muerto, muerto! ¡No, nada! No, este no tiene inercia para... Es un... Es un ladrillo con... Con alas de... Con alas y una hélice que gira... Muy rápido No, es bastante bueno este avión Sobre todo... Quiero ver como se comporta en... Navales Ho, ho, ho Quiero sacar esos... Esos, ho, ho, ho Esos Krakens ¡Ah, necesito... ¡Ayú! ¡Ayúdenme! ¡Ay, puta madre! ¡Ah, vayas a la mierda! ¡No me dejaron bombardear! Con la rechera A la mierda, puto Hay uno atrás Me ha dejado Verde, no jodas Otra vez De quien nada se esperaba, nada hizo De quien nadie tuvo esperanza Yo de ustedes no espero nada Y aún así me logran decepcionar De nada De nada Es que es mi objetivo ¡Ganamos! 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 Palabras Amo ¡Ganamos! 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 Se fue indignado ¿Quién se fue? Su mamá Pero mi mamá es tu mamá Se fue mi mamá, va Ok ¡Ganamos! 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 ¿Me escuchas ahí algo? No ¡Qué malo! ¡Qué terrible es el Lucky! ¿Me escuchas ahí algo? ¿Me escuchas ahí algo? ¡Ahí agua! Por tu culpa te matas Por tu culpa me acaban de matar a mí Mira lo que casas ¡Ah! Me mató también por tu culpa Mira, mira el Tacho matando con cohete Tacho ZAPTE 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 Bien buena, sí Es la que dejó a Narizim a Voldemort No Quintano, me temo que no hiciste nada Me temo Me temo que no hiciste nada iba a último vos Penoso we Asqueroso ¡Ganamos! ¡Ganamos! Bueno, pero me siento orgulloso que Estemos ahí ¡Oh! Sabe que 67% Me faltan las 3 victorias No haya sido nada Por eso decían de Quiel Porque nadie se esperó Nada de eso Te hubiste un 17% Quiero poner el P82 Lo vamos a enmarcar en este episodio Así que... El P82 Vamos a dejar las mejores que me capturé ahí Conmemorativa a la leche Tiene 2 bombas de 2000 libras Tiene 2 bombas de 2000 libras Tiene 2 bombas de 2000 libras De 908 kilos cada una Me estoy Henri Ah, c- yo cero cero Copa ganaste Por segunda vez Por fin Diablo No hay maniobras Vamos Max, veo con el chacheteo Oipa Tira insano, tira Apame Tiro ¿Para que motor? No, no va Oh, no me saco No, me daño el control de cola Pero mira esa hueá Oh, estoy con 15 Packet loss Recomenzado online Creo que Me reconecto ¿Esto te bajó el life? Si, pero lo volví a subir sobre la misma Y creo que hay un momento Que lo puedes volver a Voy otra vez por el bala Si Voy otra vez Voy otra vez ¿Qué fue eso? No Es que se va a bublar Hola, hola Hola, hola Hola, abuela Ayúdame, ¿quién me ayuda? Saludos, saludos a todos A todo el mundo Hola, hola, ¿cuántos? Saludos y a todo el mundo por igual Yo los quiero por igual a todos Aquí con Te amos Te amamos Te amos El escuadrón, te amo Que le extrañaba Buena, buena ¿Qué andas jugando? Estamos sacando el avión jet Ya que a pocos días Ya que a pocos días Estamos arcabeando los aviones Buena Así que vamos ¿Y tú cuánto? ¿Qué haces? Estoy desde ayer Vanityar que tengo internet Sacando el Panther 2 Ah, bueno ¿Hace el impacto nomás? Ah, sí, ya le infecté ya ¿Verdad? Tendrá el aterezaje dañado, ¿no? ¿Puedo aterezar? Vamos a aterezarle Ayúdame a dar El acero lo mató ¿Y cómo le ha ido? ¿Cuántos? ¿Qué no tenía internet? ¿Cuántos? ¿Cómo? Dijiste que no tenía Y aterrizo Aterrizo sin ruedas Eh, no Porque me había pasado escasa Se cambió de casa ¿Te cambiaste casa? Sí Ah, qué bien Estuvo bien ¿Movía la cosa? Voy para allá Pica Ulice crítico Pica Estoy jugando de un modem Ahí lo toqué Ahí lo toqué Conecta Oh, no, está el pica El pica Hola, Juancha Hola, hola a todos Pica ¿Y dónde está? ¿Dónde es su señora? De aquí ¿Qué fue? Disculpa ¿Viste el live o no? Aterrizo sin ruedas Un P-50 No, 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 no 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 No, no Es que cuando Cuando ella juega Con mucho tiempo Amo Tanto acostumbrate Aterrizo sin ruedas Hay una técnica milenaria De... No sé Que otorga Solamente los miembros más Amonos ¿Más qué? Amos Lo pasamos Amos Ah, no Ah, Amos O sea A los... A los más futitos Claro Aquí va, man Ah, no, ya no ¿Por qué me botas así como una build cualquiera, Lucky? ¿Qué te crees? Porque... Una build cualquiera Dicen Ven, ven para acá, no, ya no ¿Ven para acá? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Lucky, sacame al... Alza lo que tengo atrás No, yo tengo... Tengo ese problema Ya, ya, pero yo... Yo veo Ah, me salvaran ya, ahí Lucky, sacame el que tengo atrás ¿Dónde estoy? Elévate, elévate Elévate, copa Pa' que pierde inercia Elévate, elévate, elévate Elévate, elévate No sé por qué te hago caso No sé por qué te hago caso No sé por qué te hago caso, insano Pero es que tenis que ir maniobrando a los locos, como No tenis que ser tan plano, bro Si ya sacó el pupa Y vení en tres más, como así Andes, fui por ahí Y me rajaron los otros, pero no importa Pero no importa, acudí igual Qué cagado en la risa Que yo quiero ganar No me sirve no perder ahora, bro ¿Está perdida ya la partida? Abre el cajón ¿Quién sacó el pupa? El pupa lo sacó ¿Cuántos? Todavía está Si le falta está la tasa de hoy día y la de mañana O sea, y la del lunes, martes Lo único que he sacado Bueno, por lo menos No está listo según nosotros No está listo según nosotros No está listo según nosotros Sí, ya me vieron el camuflaje y todo Y esa la hice sin más Sin salieron solas Salieron solas, sí Yo nunca hago nada de eso Que salga Por muchas partes, porque no sé cómo Imagínese que dominara otros aspectos de la temática En cuanto a A cómo sacarlo otros vehículos premium Ahí le di impacto abajo al Al Yer-2 Lo estoy sacando en 5-7 Sí ¡Ojo! ¡Ojo! Me incendió una aliatria A ver, se me apagó No, no, no Oh, no Está bueno No, no No, no Si se me ran mi así Está bueno Misión cumplida Completamos las tasks, muchachos Dejemos a Copa jugar solo Ah bueno, aquí Nooo Como tanto si también está Tatsumaki Si, si quieren ir para allá, no hay problema Bueno, entonces no va a estar solo Va a estar con Tatsumaki Yo Está bueno, se cambió Ah, que mal Yo encuentro que Copa que bombardear es más rápido Que ganarles No tengo bombarderos Pero si un avión de ataque con bombas Chao, con P-47 Son 6 minutos Pero si es un ataque listo y eso se acumula Y después te dedicas a hacer los puntos que necesitas Si loco, no es necesario abocarte a esa misión de bombas De bomber en 10 etapas, no? No sé Lo despliegas con bombas, las balas arrojas Y después te vas a batallar Chao Lo que dura, dura el avión Ah, la mierda Aviones culiados Venga Tan amoroso tú, Luqui Amo significa amor heterosexual Tan amoroso Vaso Venga Venga Dezada El dragón Venga 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 ¿Qué hace un B-25 volando bajo cerca de nuestra base? Están de todos los majeados y así Arcadeando Oh, y como cae ese, ese Tenemos un par de llaves más tarde amigo Tres tiempos Tres tiempos Llamas Copa Qué? Carriete el equipo No, ya es cargable ya Voy a ver si el equipo seguirá haciendo algo Son incalibables Voy a ver si el equipo seguirá haciendo algo Ahora yo no me voy ¿Y por qué te vas? Porque me... me di el tiempo No te vaya, quédate Quédate con Guido, te dice Sí, compa, no te vaya Copa tropa Acá chumpo Un acopamiento Ah, me cae el puto Qué lindo el spawn Me cayeron Guadalajajaja Cuca Maldito Viste y eso, que aquí, que en la mitad Que en la etapa de putos campers Conche Así que... Ahí ya se murió la etapa y todo Conseguimos ya la task Tenemos el día ya pasado Sí, sí, sí Tenemos un bombardero también Abre un ataque El A26 de 10 Bloqueado 250.000 pide No, paso Vamos por el A20 de 50 Quieres el AD El AD2 El AD4 ¿Qué tal ese? ¿Cuántos? El AD Son buenísimos los AD A veces veo que hacen partidas completas de su ADN Dime ¿Te vas? ¿Ah? ¿Yo te vas? Sí, yo creo que sí Tengo sueño de parte Ah, bueno Nos vemos Nos vemos chiquillos Cuídense Mañana la última hora termino Chao Chao, suerte Chao Vemos, cuídense Me sueltan las 3 victorias No es tanto ¿Alguien le puede escribir acá a Tatsumaki que se meta al Discord? Yo, yo, yo No, es que si no, es que está en Discord Aparece como conectado Por acá por War Thunder Copa Tengu dijo Tatsu entra a Discord Copa Tengu dijo Tatsu entra a Discord No, está en Discord entra al canal de vos Ah ¿Dónde está? ¿Usted no podía arrastrarlo para acá para invitar? Como como Traerlo al servidor Si Si ¿Cómo se hace eso? Porque altas veces me han arrastrado Si, pero no sé cómo Claro, yo sí ¿Y vamos a jugar tanque ahora? ¿O vamos a ir a Tatsu todavía? Ah, recién más ¿Recién más a jugar tanque? No me quedan fluidos No me quedan No me quedan No me quedan Ah ¿Qué van a jugar? No sé aún No me quedan Ah sí, claro Mira, está en el live La que no hice, hice eso Y estudia poco Mira, te muestro Sí, sí, lo hice Mira La que no hice, la hice Así de penca Cuántos están tanqueando Sí, acá entra la partida Ah, pero lo esperamos para la otra Así que vamos a una Pika anda en partida No ¿Qué está jugando? Nada Bueno, chao Es lo que suena, así suena ¿Por qué no va a jugar? ¿No quiere jugar? Vamos a ir con Lucky 2 a 1 en 10-0 Ah, jale, jale ¿O no, Lucky? Ahí va a entrar Ya voy a afinar tontería y todo Mira que Ya estoy perdiendo el pulso Ya pienso que el mouse A veces llega al extremo de arriba Abajo Y anda levantando el bote Por todo el escritorio Una consulta existe Una mica protectora Así como para una pantalla de 28 pulgadas O sea, 22 pulgadas 27 pulgadas 21 pulgadas Pika sabe del tema Pika sabe del tema Pregúntale Pika sabe del tema Lo antes mencionado ¿De qué? No te voy a escuchar ¿Acaso hay una mica protectora de pantalla de 27 pulgadas 21 pulgadas Así como la hay en las tablas o celulares Ese wafer traguen si pega muy bueno ¿Cierto? Uff Amoroso ¿Estás jugando con un alemán, eh? Sí, estoy sacando el Panther 2 Voy a pasar piola una vez que me gane Uy, tengo que hacer esta Destruy vehículo usando SPA No se lo van a ver Tengo que matar ahí con el Wilber ¿Y qué onda? ¿Quién se fue? ¿Luki? ¿Te fuiste? ¿Luki? ¿Qué onda? ¿Luki? ¿Luki? No ¿Luki? 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 No existe Ya voy a apoyar a Tatsu en adiós Mientras ¿Luki? 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 Oja ¿Luki? Hasta me respiro ¿Luki? 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 cuando acá son cerca de las 1 y Lady Insane lleva no tengo puta idea lo tuve que reiniciar por falla caída del internet vamos a ver como nos va vamos a darle creo que esta será la última que jugaré muchachos por mi parte de que mañana toca trabajar temprano te vas si pero voy a jugar esta última que estoy aquí con Tatsumaki si, la jugaré a ir a acostar y ya mañana es un nuevo día y a trabajar y ya está ya me pinta esto por aquí y ya está ah, dime la otra es por eso, ya me pinta No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 No, ¿por qué no le pegué? No le pegué. Ahí tenía un crítico que era ese. Vale. Vale, verga. Porque estoy bien perdido. No le pegué. 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 el hipo joven tío jajajajajaj estoy rayando jugando el VR ya se cae tanto madera de la muerte mas mentira playa donde todos carramean también ranea si quieres y que pinche fisica toda loca cuando te te rompen el timon y el elevador que empieza a girar como un pinche helicóptero todo loco como me pasa esa mierda con el B25 el coño se mueve a artener, te digo justamente cuando iba a bombardear no le hice nada mira esa mierda bueno vamos a sacar el backup una sola kill y cero asistencia igual Ah. ¿Qué pasa? Está sufriendo el alcalde de Tatsumaki. Haciendo las tasas para el avión Trivium. Pero yo veo que le va bien. Está haciendo asistencia. ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá pasó aquí? ¡Oh! Se le hubiera picado. Es pinche pendejo. Ahí está. Ahí está. Pinche antiaéreas de verga. No jodas. Las antiaéreas del... Que están por aquí dentro del medio. ¿Cómo pegan las desgraciadas? Túne forma martir. La victoria será nuestra. ¡Nada huevona! ¡Malditas antiaéreas de mierda! No. No. Mira, yo en ese D-12 que venía al apoyo. ... ... ... ... ... ... ... ... ... , , . ah , ah no joder ya vale , ah se mato el pedo del puto como es ? ah , no , si vale el de gracia me saldió motlo ta a punto de terminar pero ya se va o vamos a buscar scholars No, igual jugaré otra, pero terrestre Ya está, ese es que a veces me amó de arcade Si, no, ya fue mucho Vita ahí Dale Salir Y es que estás jugando 5-7 alemán Con lo que quieran Si, estoy en 5-7 alemán Oh, él es increíble Por lo menos ya casi termina esta verga De cosa El evento este Que ha regalado hartos vehículos El T-34 con blindaje El IC-7 El Puma Cañón T-75 El Martlet Y ahora El jet americano Con munición Aire Tierra Dirigida VDR Mal Con un canterrado Por el Desarrollador No, bueno, no Argentina vendió 300 millones de dólares De su reserva Para intentar frenar la devaluación 300 millones de dólares O sea Te endeudaste para totalmente frenar eso Pero ¿Cómo lo vas a hacer? Que lo que pasa es que están imprimiendo Imprimen billetes Imprimen, se imprimen, se imprimen Se imprimen, se imprimen ¿De qué significa? Si el capital generalmente De un empresario Intiende a A irse A invertir En otros lugares Porque no le ha restado En el alto costo Y por más que Venga, pucha Mil millones de millones de millones No le sirve de nada Tener tanto dinero En este caso Las inflaciones en ambos lados son malas O sea Pierden Trabajo Pierden empleo Pierden Industria Pierden Todo Y por ende Falta Falta empleo La gente no gasta Siempre viene Todo Tiende a subir Y eso queda retenido Cada vez se va convirtiendo Cada vez menos También por acá Un mil pesos chile no es nada O sea Un mil pesos se puede comprar Casi un kilo de pan En este caso Debe ser como Un dólar y Cuarenta Y cuatrocientos Y cuatrocientos Aquí con mil pesos no hacen nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este caso Son mil pesos Cuando te lo entrega Yo creen que tienen mil pesos Pero no son mil pesos Son setecientos Por los impuestos Por todo lo que tienen Cobranza Los alimentos Todo Lo que deberá hacer un país Deberá rebajar los impuestos Tienen que ponerse la mano De los bolsillos Todo Relajarse Los presidentes Los senadores Quieren Rigen por todos Cargos políticos Padres Mandatarios Todo eso Se quieren salir a flote Invertir eso en otros lugares Generando empleo Que no hayas esa energía Genera Cierentes cosas Son cosas que algunos gobiernos populistas no entienden Hablar bonito Hacer un discurso semanal o diario Se hace, no se dice Primero las cosas se hacen Y una vez que se hacen Se comunican No sé si ya tal cual como estamos Estamos mal Continuando Nada ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Es un stop? ¿Es un stop? ¿Es un stop? ¿Agrito? Te digo, papá, es que me salió el escuadrón Si, está bien Si, por eso Ahora acá quieren reglamentar la venta online y a eso agregarle horas impuestas O sea, de esos $1,000 que tenías $700,000, si quieres comprar por internet al final vaya a tener $600 Que van a ser efectivas en tu compra O si es que no $500 Y así es como te van cagando y te van espobreciendo cada vez más ¿Para qué? Para llenarse los bolsillos con estudiar leyes que se dan Acá un senador gana $5,000,000 para dieta ¿Qué es la dieta? Se comen $5,000,000 de pesos Y pueden sentar Unos $7,000,000 Unos $7,000,000 Solamente destinado para comer Sensual Y un chiste ¿Qué onda? ¿Cuánto se fue? No sé qué hay el intento No sé qué hay el intento Voy a salir, me lo invito ¿Ahora terminó? ¿Está en partida cuánto? Eh... no... Voy a mandar la invitación Ya ¿Alguien más quiere entrar? ¿Luki? Andas por ahí Ahí envié la invitación, eh ¿No ha llegado nada? ¿No? Sí, me lo enviado Martición, no jodas ¿Por ahí? ¿Por ahí? Sí ¿Qué quiere ir? ¿Qué quiere jugar? Eh... no sé, lo que quieran Eh... ya pues Juguemos aviones 1.0 Eh... aviones no Entonces, no es tan lo que quieran Pues en el contexto de... Tampoco tan alto, 10-0 tampoco, porque no tengo Sí, sí Eh... 6-7 ¿Con qué? Con... no sé A ver, no Si quiere vaya 5-7 como está con los alemanes Y yo voy con los rusos Para yo poder levelear a los rusos ¿Por qué? ¿Qué tienes con alemanes? ¿Tienes... más alto? Eh... Este es... 4-7 5-7 5-7 Ya dale 5-7 Yo voy acá 5-3 Ya lo mismo totales Ando por ahí Y quiero seguir con los rusos Tengo 3 descuentes Y tengo 2 aplicado un mismo avión que un 30 más un 50, a mí eso es un 80 pero no solamente toma el que más descuento da qué basura cuántos tanques debe tener Lucky cuando tú te metes al Deathsert qué otras cuestiones puede ver, puede jugar bot y todas esas cosas o no? cómo? que acaso que cuando uno se mete al Deathsert uno puede tener opciones de los barcos, jugar con los vehículos nuevos ah sí, hay varias cosas, pues he escuchado hay varios juegos ya es bueno no, no sé, como que están muteados están pioles, están callados qué bien, igual yo ya me he mudado uno, dos tres veces de casa y te digo, concha madre qué estresante cierto? o para usted no fue tanto? qué? todo lo que sacaron? que no la escucho bien cambiarse de casa la casa no le estresó ah no? no, para nada yo de todas las veces que me he mudado, yo de todas las veces la disfruté jajaja ya pasó no sé, como que como usted, ya está en su nueva casa sí, sí hace varios meses ya, disfrutando aquí pero sí, todo es más loco al principio no aunque a la isla donde estoy más me mudé ya tengo como 12 años aquí no, 13 años voy para 13 años yo digo, todos los cambios son para mejor así que más que nada no es necesario que cambiarse de un lado para otro buscando algo mejor o sea, obviamente que para eso es, pero uno tiene que estar bien en el lugar en que está sentirse bien armonía este no tiene por dónde acabo de saquearse que se malo desde acá ok estamos al resto yo ya me voy a acostar se va al tuto si ya 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 que hagas chau que descarga chau chau bueno no 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 leyeron si por suerte ahhh en este juego la suerte no sirve mucho digamos así que es bruce Miren, nos flanquearon por acá, ¿cuántos? Por la izquierda Miren, nos flanquearon por acá, ¿cuántos? Ya estoy a medio camino Acá a la izquierda suya, están ya encima Y los ve No muy bien No muy bien Miren Mira, sigue a Lazo Más directa a la muerte, Lazo ¿Cómo por el RACE? RACE RACE, TAC ¿Por ahí? Sí, ahí la llegaron a 34 RACE, TAC RACE, TAC RACE, TAC RACE, TAC Mira, mira, dos M18 que están por allá Ya los mataron Capturaron, avancemos por la orilla aquí, metamos ahí al arco Por este lado, para que no me des Ya Ya Acá nos mataron al M18 Oh, acá frontal, cuánto, mira frontal aquí, frontal a mí, mira cuánto Cuánto, frontal a mí, frontal a mí No lo veo M18 Tienes que se acerquenlo en el marco, vale No lo veo, no es lo que se acercan Pero es que no es tan poco למ�ada Polinesce ¿Cómo? ¡Avuaj», ponte, ponte. Conde en las misiones Yeah, buen rapido, yo los voy a dejar hasta aquí, mira, que estén muertos Un buen rato ya Conectados Quintos Ya me pesan los párpados Feliz noche, chao Nos vemos muchachos Cuidense nos estamos viendo mañana Ojalá mañana y le pongamos Una buena jornada de tanque Chao Y a toda la gente linda Muchas gracias por llegar hasta el final Del video de este live De este video, de este live De este video, de este live Muchas gracias por escuchar A través de la pantalla en 666 Está el squad amo A través de que pueden ingresar con nosotros A través del discord Que está en la descripción Y eso es todo Saludos, muchas gracias